hola hola buenas tardes quien está por ahí muchas muchas gracias por recibirme aquí en este bonito grupo creaciones y detalles jf buenas tardes a todas vamos a esperar unos minutitos a ver si nos juntamos un poquito más les pido si me ayudan a ir compartiendo en lo que empezamos ok quien me saluda por ahí yo les saludo desde puebla aquí desde el taller de jofucha cinti hola hola chicas vamos a ver vamos a ver porque me estoy buscando por acá hola buenas tardes bienvenidas hola hola buenas tardes quien me va a saludar a ver díganme no me encuentro chiquillas quien me dice cómo le hago a ver ahora sí ya me aparece como en vivo buenas tardes chiquillas buenas tardes a todas a ver si me ayudan compartiendo somos bien poquitas pero si me ayudan compartiendo para llegar a más mi nombre es don pedro me pasa la lata quien anda por ahí hola jenny fernández buenas tardes mi bella hola chiquita no seas malita chiquita te ayudan a compartir para poder empezar con un poquitito más de público es que en este grupo no me conocen y bueno para las que no me conocen me quiero presentar pero esperemos a que estamos un poquito más en lo que nos vamos sumando a más chiquitas vamos a este a ver a ver a ver vamos a traer el material que vamos a necesitar en este caso vamos a usar una lata esta lata me parece que es la de hoy no sé pero es la lata pequeña del bote de leche nido vamos a hacer un dulcero el día de hoy chiquita para todos para todos nuestros este cómo se llaman nuestros niños espero no equivocarme hola laura cómo estás andy meneses mariana flowers rosana elicet gracias por las que se van sumando bienvenidas a todas chicas y pues miren no sé si alguien me pueda decir por aquí si estoy bien si necesito algún tiempo si hay alguna dinámica no pregunté nada porque siempre ando como loca pero si alguien me puede decir espero que no haya una dinámica porque yo no trabajo con dinámica y creo que el reto o el reto no el proyecto es libre díganme si estoy en lo correcto o no hola lilia morales jenny fernández rosana esquivel buenas tardes chicas ayúdenme compartiendo no sean malitas para ser más público voy a irme acercando lo demás que vamos a usar y vamos a usar una base de unicel y vamos a hacer este dulcero y va a ser una carpa de circo pero aparte le vamos a hacer a su payasita sale hola marta esmeralda lilia morales buenas tardes ya la encontré muchas gracias chicas y bienvenidas a todas ellas que están por aquí acompañándome como siempre como como digo siempre yo como el santo papa verdad ustedes siempre fieles voy por las bolitas que vamos a estar utilizando no se me vayan aquí vamos a andar y con cuidado a ver ayúdenme compartiendo quien anda por ahí quien anda por ahí que me conozca y que me ayude a compartir para hacer muchas 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 el día de hoy y poder compartir este proyecto con todas ustedes miren vamos a estar utilizando este listón bolita del número 4 bolita del número 1 y para los zapatitos yo creo que vamos a estar utilizando un huevito chicas de este huevito del 4 centímetros sale entonces ya nada más esperamos a que se unan un poquito más son exactamente una 14 que les que les parece si nos esperamos unos cinco minutitos más no verdad dos minutitos más y comenzamos nuestra clase gracias chicas por compartir a la luisa laguna jessica cruz bienvenidas a todas chicas y para las que no me conocen mi nombre es jenny si mi profe a ver jenny jenny quien fue la persona que me invitó a este maratón quien fue esa personita a ver díganme díganme porque yo ya ni siquiera sé a quién me estoy dirigiendo a ver si mi profe dice por aquí andy meneza cindy ruiz buenos días gracias por estar aquí jessica cruz a ver que se presente la chica que me invitó a este proyecto en creaciones y detalles jf bueno yo entiendo que es jenny verdad si eres tú jenny dime si eres tú la que me invitó a ser jí claro jenny fernández por esas jf entonces sin duda gracias jenny por invitarme discúlpame que no tuve atenciones antes pero ves que siempre ando corre y corre entonces si es libre el proyecto chiquita vamos a empezar vamos por la base nada más vamos por la base y de un lado vamos a poner lo que es el dulcero y del otro lado vamos a poner lo que va a ser la payasita entonces vamos a cortar esta base exactamente a la mitad para poder este de una vez empezar la forrar y empezar con este proyecto a la de ella vamos a cortar un poquito más grande que la mitad donde está scooter que hace mis vamos a hacer un dulcero de payasita pero le vamos a poner su carpa de circo chicas vamos vamos a acomodar este teléfono díganme si se oye bien díganme si se escucha bien y bueno chicas este es un bloque de inicial de dos centímetros de alto y tiene un un área no un perímetro verdad es la origen bueno un alrededor de 25 por 25 pero nosotros le vamos a quitar este sobrante y vamos a ver cuánto nos mide estaría midiendo chicas 18 centímetros de ancho por 5 10 15 20 pues por los 25 verdad por los 25 de largo y vamos chicas a traer algo para forrar aquí en este caso va a ser un verde hola mic mic cómo estás yo mi profe soy jenny la del grupo creaciones y detalles jf muchas gracias chiquita por invitarme para mí es un honor estar aquí espero que te guste mi proyecto y espero que a tus chicas y a las mías también que andan por aquí muchas conocidas que muchas caritas conocidas bueno muchos nombrecitos conocidos también les gusta este proyecto chicas llegué corriendo como siempre andada en la calle este don pedro me invitó a desalienar chicas y nos tardamos un poquito más de lo previsto y pues bueno pero ya estamos aquí chicas entonces lo importante es que pues me ayuden a compartir aquí no hay una dinámica yo al final de la clase chicas voy a hacer los moldes porque no los tengo hechos pero al final de la clase hago los moldes y se los comparto aquí de manera gratuita cuál es cuál es la única la única petición que me ayudan compartiendo chicas eso es todo chicas con que ustedes me ayuden a compartir yo me doy por bien servida y pues aquí festejando festejando el este a ver el tercer aniversario de creaciones y detalles jf así que pues vamos a empezar chicas vamos a crear un verde limón para que luzca este piso hola anarruda angélica lópez buenas tardes vámonos sumando chicas somos 56 personitas y se los agradezco mucho 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 sale vamos a ver qué tal nos sale el proyecto aparte de que les voy a confesar les he de confesar que esto es un pedido que yo ya tengo sale y también les quiero les quiero este compartir no sé si aquí se pueda pero yo supongo que sí espérenme 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 que pedí el silicón pedí el silicón por kilo y ya me llegó chicas pero no sé dónde lo dejó don pedro no 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 pues no chicas quién sabe dónde me lo dejó ya lo encontré bueno chicas en parisina los precios están por las nubes y yo quiero compartirles chicas que en parisina el silicón está en 300 pesos un kilo y el día de hoy chicas me llegó por el correo de amazon chicas mi bolsa de silicón y me recomendaron esta marca porque pega bien miren que llegó bien bien es una marca jazmín no sé si alguien la usado y sobre todo pregunté si servía para esta pistola y me han dicho que sí entonces vamos a probar aquí con ustedes y está en 198 el kilo chicas con el envío gratis sale por amazon hola mar y muñoz cómo estás miren es bien transparente todavía no lo requiere este es el de parisina chicas y este es el jazmín miren viene un poquito miren ligeramente más alto pero es importante entonces pues vamos a ver chicas cómo nos funciona este silicón el día de hoy y lo comparto de una vez con ustedes vamos a esperar nada más que la pistola lo pida y vamos a colocar chicas por aquí pegamento pegamento ahora sí yo creo que ya se lo ponemos vamos a ver si es cierto que funciona bien y sobre todo que la pistola lo empuja chicas porque esta pistola es de punto fino pero es muy delicada cuando se trata de un silicón nuevo no como sea todos los jala eh entonces eso es la duda que tengo yo el día de hoy pero parece que sí sí miren vamos a llenar esta base de silicón bueno aquí se supone que ya la jaló y está jalando bien la pistola vamos a ver le voy a ayudar tantito porque está también fría pues bueno sí sí la está jalando eh miren si está saliendo el silicón sin problema vean vale bueno ya tiene suficiente silicón lo vamos a poner aquí al ras miren aquí está y vamos a aprovechar esta tablita de unicel para con ella guiarnos para hacer el corte miren qué les parece ya quedó forradita chicas y ahora lo que vamos a hacer somos ochenta y tres chicas me da mucho gusto ver esos números gracias buenas tardes qué sorpresa verla esta hora sabes que raquel esta es una clase que estamos dando desde otro grupo desde creaciones y detalles jf que el día de hoy está cumpliendo bueno no sé si hoy o en estos días tres años de estar este pues al aire casi casi no y me invitaron a participar entonces por eso estoy a esta hora por aquí pero muchas gracias por estar aquí miren chicas tengo esta hoja que es de colores ella es la que vamos a utilizar para hacer y alrededor a nuestra a nuestra este base sale vamos a estar cortando tiras así de manera horizontal para que salgan todos los colores y con esta tira vamos a forrar todo 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 alrededor de nuestra base vamos a cortar unas cuatro por lo pronto a ver si con esas alcanza que no creo una vez cortamos cinco verdad para que le ramos hola caquel delgado liliana viga y el que hará hoy mis vamos a hacer un dulcero de una payasita y el bote va a ser la carpa chicas y aparte le vamos a hacer su fofuchita entonces pues bueno chicas vamos vamos a pegar bien esto que se enfrió en lo que le metí el otro silicón se enfrió y si se está jalando eh si está jalando bien la pistolita ojalá que así sea porque fue un kilo chicas no lo vamos a desperdiciar sale ahí va saliendo ahí está ahí está ahora vamos a empezar a poner por alrededor este es que no sé si pegarlo con este pegamento de dongle de contacto pero bueno ya tenemos aquí la pistola vamos a usar la pistola miren vamos a poner una línea por aquí y de aquí nos vamos a ir con una línea delgadita sale miren vamos a empezar colocando por aquí para que esto se empiece a ver muy colorido chicas como lo queremos como un circo con una payasita sea la que sea es un placer verla en sus en vivos muchas gracias hola consuela la güera consuela la güera que gusto que la invitaron gracias chiquita eso quiere decir que es buena maestra muchas gracias nena andy pedraza buenas tardes puedo que bueno poder verla haciendo la carpa y el payasito si chicas pues una vez lo comparto con ustedes y como les dije miren si me está costando un poquito de trabajo que lo empuje entonces voy a quitarlo y voy a poner una de la que ya tenía porque si no no nos vamos a acomodar entonces pues obviamente no voy a desperdiciar el silicón al rato veo cómo acomodarlo para que la jale perfectamente bien pero no me quiero retrasar con ustedes miren sale ahí está no vamos a llegar hasta allá pero aquí le vamos a dar continuidad con este otro pedacito miren hola luz fátima carmencita samudio gracias silvia patricia que va a ser vamos a hacer un dulcero pero el dulcero va a ser una carpa de circo chicas y la payasita va a ir a un lado va a ser una fofuchita de payasita y va a ir a un lado sale ahí está chicas ya les estaré diciendo en la clase de la noche que tal me funcionó el silicón pero ya sin presión porque cuando uno tiene presión chicas todo no todo sale bien entonces quiero hacer un bonito proyecto para ustedes no quiero que me gane el desespero por eso ahorita vamos a trabajar así ahí está bien chiquillas pues ya casi terminamos lo que va a ser la base ahí está miren bien bonita que se ve así sí o no ya de entrada pues tenemos una base forradita miren con estos detalles de colores alrededor y pues bueno yo como les dije estaré utilizando chicas este botecito no tengo idea de cuántos gramos tengo un botecito así hace mucho que no tengo bebés que no compro una leche nido que no compro algo en una lata así si alguien sabe pues apóyeme con eso este bote chicas está midiendo 11 centímetros de alto y tiene un diámetro si es un diámetro de 10 sale este es el que va a ir aquí y va a fungir como la carta pero ven que hoy vengo chicas a ojos cerrados entonces vamos a buscar por aquí es más vamos a buscar por acá porque el chico que me encargó este proyecto me mandó una foto obviamente no se lo puedo hacer igualito porque no es la misma maestra verdad pero la misma artesana pero si podemos acercarnos a hacer algo bastante parecido sale bueno ahorita les voy a enseñar la foto que él me mandó y de hecho dice creaciones charly miren tiene la gota de agua de creaciones charly y este es el botecito que les parece chicas se ve bonito y también tiene su piso azul digo verde bueno vamos a estar forrando entonces chicas esta lata de color blanco y le vamos a estar haciendo unas rayas en color amarillo ok vámonos a traer nuestro foamy blanco yo creo que voy a tener un pliego para que alcance a darle la vuelta a todo alrededor de mi botecito y vamos a aprovechar y a traernos nuestras hojitas en color rojo les parece bien ok miren aquí andamos y pues bueno dijimos que esto tenía de alto 10 centímetros no chicas entonces vamos a ver si es cierto 10, 11 no pero no vamos a poner 11 vamos a poner 10 punto casi 5 sale vamos a marcar por aquí chicas con una plumita y vamos a marcar esos centímetros sale otra línea por aquí pues prácticamente estoy poniendo 10 y medio ya lo que le sobre pues ya ya es ganancia y por último otra rayita por aquí chicas marcando también los 10 y medio sale ahora vamos a unir rayas pero ya no vamos a dibujar vamos a hacerlas con el cuter miren de raya a raya pasamos nuestro cuter se ve bonito gracias Gloria Hernández bienvenidas a todas no se olviden ayudarme a compartir chicas de todas maneras ustedes por el hecho de estar aquí acompañándome ya tienen los moldes gratis sale miren ahí está sale la vamos a cerrar por todo alrededor que es lo primero que vamos a hacer miren vamos a aprovechar aquí donde tiene pegamento y vamos a poner suficiente pegamento y algunas rayas por el rededor de mi lata vamos a empezar por aquí chicas salen ahí está ya estamos por aquí y hola miren no pegó y saben por qué no pegó porque como es lata por eso nos está dando lata vamos a ponerle pegamento instantáneo y lo vamos a extender con nuestra brochita sale pero de que pega pega lópez mom cómo estás aquí presente hola normita suárez bienvenida a ti y a todas mis chicas y a las chicas que se vayan sumando ojalá les guste miren aquí si pegó ojalá les guste nuestro proyecto se sumen a nuestro canal también están invitadas a ser parte de mi canal que es este sin las fuchas de cinti como indica el letrero de la parte de atrás miren ya pegó vamos a cortar el exceso para poder cerrar listo ahí está bien chicas ya tenemos forrado nuestra latita de blanco y si es dorado hola profesor hoy me compré una perforadora el modelo parecido al suyo para el osito tóxico pero no perfora goma lisa pero si brillosa bueno algún truco si chiquita utiliza una una hoja tamaño carta al mismo tamaño de tu hoja de fomi y ponla por debajo mira vas a tomar tu hoja perdón chicas vas a tomar tu hoja de este fomi espérenme porque acá tengo las hojas blancas y bueno vas a poner una hoja blanca por debajo si tienes una gruisecita pues sería mucho mejor y vas a tomar tu perforadora y vas a perforar de esta manera miren vas a perforar de esta manera y entonces va a ser más fácil que te perfore tus piezas bueno acá se quedó que te perfore tus piezas y entonces pruébala así y ojalá y te sirva mucho porque si no te vas a llevar muchas hojas en en diamantado y te va a salir más caro ahora otro tip es que escojas de tus de tus hojas de silicón el color que esté más rígido que se sienta más durito sale bueno vamos a tomar nuestra hoja roja chicas y la vamos a cortar yo creo yo creo que bien a la mitad vamos a ver miren perfecta la vamos a doblar a la mitad no estoy leyendo mucho chicas eh bien la vía de la lata no está filosa no chicas miren miren vean porque no es una lata que se abrió con abrelatas es una lata de estas donde viene café o viene leche en polvo chicas y tiene solamente una una laminita muy delgadita que tú le retiras pero miren hasta en la parte de aquí adentro no tiene filo vean miren vale y entonces acá trae perdón chiquitas acá trae una tapa plástica que es la que usas para abrir y cerrar entonces como esta lata no se abrió con abrelatas no nos va a dar problema espérenme chicas porque estoy sola y mi timbre sonó ¿quien? 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 voy hola muchas gracias Gracias a ti, me dio un buen día. Gracias a ti, me dio un buen día. Y vamos a cortar tiras aproximadamente de 2 centímetros. Yo no estaré usando una regla, pero si puedes, utiliza una regla para que te queden casi todas iguales. Corté 8, chicas. ¿Sale? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer, chicas, es que aquí en la entrada tiene otro color. Y este color, chicas, va a ser en color... Lo vamos a hacer rosa. Vamos a hacerle la entrada rosa. ¿Sale? Y aquí tenemos un color rosa. Y como les dije, yo les voy a estar dejando los moldes. No van a tener problema con esto. Y esta, chicas, va a ser la entrada de mi carpa. ¿Sale? Vamos a ver que la unión quede hacia atrás. Aquí está. Y la vamos a pegar aquí. ¿Listo? Hola, mi. Se ve bonito el proyecto. Primero Dios, chicas. Nos va a quedar increíble. Vamos a ver si es cierto. Miren, esta brocha de cola loca, chicas, ya está muy lastimada. Miren. Sin embargo, voy a tratar, voy a tratar de salvarla un poquito para que me dure otro rato. Por lo menos esta clase y no abrir otro color loca. Voy a limpiarla. Voy a quitarle el resto de pegamento que tiene. Voy a llenar mi botellita. Hola, mis. Yo la sigo en Facebook y me da gusto que apoye a sus alumnas. Muchas gracias, Sandra Serrano. Gracias, gracias. Vamos a rellenar este botecito. Para que no se me seque mi brochita. Miren, ahorita ya se supone que ya la peiné un poquito con el trapo. Y trato de quitarle los restos o las bolitas o los grumos de pegamento que tiene. Sale y valen. Tania, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer un dulcero y va a hacer una carpa. Una carpa de circo y después le vamos a poner también su payasita a un lado. Ya tenemos aquí la entrada, chicas, y vamos a empezar justo por ahí a pegar estas tiras rojas. Miren, vamos a poner pegamento suficiente y vamos a colocar la primera tira de arriba al techo. Sale, miren. Vamos a traer nuestra tijera y vamos a ir de una vez cortando estos excesos. Sale. Hola, mis. Hola, chiquitas. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas a todas y cada una de ustedes. Somos 123, chicas, y me da mucha emoción ver ese numerito porque empecé 2, 3, 4 y pensé que íbamos a llegar a 10. Hola, Lizeth del Carmen. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Andy Meneses, Oli Rosa, Vera Rodríguez, Irmelena Preciado, Ruth Rodríguez, Marta Ortiz. Mis, tengo una lata de chiles. Es de 820 y mide 10.5 de alta. Bueno, pues, entonces, más o menos esta es la de aquí, los chicas. Sale. Bueno. Vamos a irnos, chicas, por todo el rededor de la latita. Ahora vamos a poner otra aquí, dejando el mismo grosor de espacio entre una y otra. Miren. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí la vamos a pegar, pero ahora a partir de arriba, chicas. Así. A partir de aquí y ya que pegue aquí, aquí vamos a hacer el corte correspondiente. Sale. Uy, no. Uy, no. Ahí está. Vamos aquí, no importa que no quede tan pegadita a lo blanco. Aquí vamos a poner otro tipo de entrada. Vámonos entonces ahora de este lado para que esta parte se vea completamente uniforme. Y vamos a poner pegamento para una tercera línea. ¿Listo? Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Alexandra, que no es lo mismo, ¿verdad? Ahí está, miren. Hola, Verónica Cadena, Alejandra, Angélica Mendoza. Un gusto verlas por aquí, chiquitas. Gracias, gracias. Ahí está, miren. Ya tenemos tres rayitas. Y ahora sí, vámonos. Pero aquí ya nos vamos a ir con silicón. Y nos vamos a ir poniendo de arriba hasta abajo para poner la tira correspondiente. ¿Listo? Ahí va. Ahora vámonos de este lado. Sobre todo para que nuestro frente, chicas, se vea parejito. Eso es lo importante. Ahí está otra tira. Hola, Elaine. ¿Cómo estás, Elaine Rodríguez? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay una chica que no sé si es Elaine o no, pero hay una chica de Italia que me escribe, chicas, por WhatsApp y yo no entiendo. Entonces, cada que me escribe tengo que estar usando el traductor y todo lo que ella me escribe lo paso al traductor para ver qué dice y todo lo que yo quiera escribir lo pongo en el traductor para que lo traduzca a italiano y yo podérselo reenviar. Es un reto, pero está padre, ¿eh? Miren, acá otra línea y nos va a hacer falta una línea como ya pudieron ver. Nos va a hacer falta una línea. Así que vamos a traer otra vez el rojo que nos quedó y vamos a cortar una línea más. Soy de Cacu Goyas, Alexandra Aparecida del Vera. ¿Dónde es eso, amiga? La verdad es que ignoro de dónde es eso, pero compártenoslo por aquí. Bueno, ya completamos todas las rayas del bote, chicas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar los excesos. Miren, aquí alrededor nos quedaron excesos. ¿Sí los alcanzan a ver? Bueno, pues ahí vamos a pasar nuestra tijerita. Miren, ahí está. Y ya quitamos todos esos excesos que nos estarían estorbando. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer para terminar de decorar esto que será el bote dulcero? Porque la payasita que le vamos a hacer va a ser simplemente su adorno o su ambientación, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a tomar ahora un color, un color moradito, chicas. Un color moradito para ponerle por aquí, ¿sale? Para hacer la entrada de la carpa. Y fíjense bien cómo lo vamos a hacer. A ver, acá tenemos unos pedazos de morado. Vamos a ver si nos sirven. Bueno, yo creo que está perfecto, chicas. Está perfecto porque vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Vamos, ya tenemos nuestra plancha caliente, chicas. Vamos a abrirla y vamos a poner unos 5 centímetros. Más o menos 5 centímetros de esta tira. Ahí está. Y los vamos a poner aquí al calor. Quiero que pongan mucha atención. Hola, Elaine, Brasil, Río de Janeiro. Miro muy bien, chiquitilla. Muy, muy bien. Perdónenme, pero creo que ya me agarró la gripa o son los nervios. Dice Liliana, yo soy de Columbra, Brasil. Qué interesante, chicas. Me encanta conocer gente nueva. Miren, ya está calientita y al mismo tiempo que la vamos a plizar, la vamos a tratar de estirar un poquito. ¿Sale? Ya quedó un poco plizadita, miren. Y esto es para hacer esta parte. De hecho, chicas, no. De hecho, yo creo que la necesito más gruesa todavía. Más gruesa. Déjenme crear una hoja. Una hoja nuevecita. Miren. Y vamos a cortar, yo creo que lo doblo. ¿Sale? ¿Quién me va a acompañar hasta el final? Muy lindo, dice. Gracias. Una carpa de circo con una payasita será dulcero. Otra vez vamos a llevar esto al calor. Esto nos está midiendo nueve centímetros de ancho, chicas. Nueve centímetros de ancho. Déjenme tomar agua. Y ahora sí, perdón. Vamos a sacarla y al mismo tiempo que la vamos a plizar. Miren, ahora sí ya quedó un poquito más plizadita. Al mismo tiempo la estoy estirando, chicas. Aunque a lo mejor no se alcanza a apreciar, pero es lo que estoy haciendo, ¿sale? Ahí está. Y bueno, yo voy a tomar, chicas, por aquí estos pedacitos de rosa que tenemos. Y vamos a cortar tres tiritas, chicas. Estas tres tiritas deberán de medir un medio centímetro. No más. ¿Quién es? ¿Quién es? Ok. No, chicas. Que creo que entra uno que quiera dar aquí violín. ¿Y dónde? ¿Qué hacemos? Vamos a poner la primera aquí plizando la parte media de este plizado. Miren. Laura Ramos. Hola, hola. América. Gracias, chicas. Gracias. Me siento, me siento como si estuviera en mi casa. O sea, en mi página. Ahí está, miren. Vamos a cerrar que cierre por acá atrás. ¿Todo bien? Sí. Vamos a esperar a que cierre, porque este está rebelde. Este rosa está rebelde y hoy no. Cuando me tocan los rebeldes, miren, esto va a ser la parte de arriba de la carpa. Estoy usando estos colores, chicas, porque va a ser para un dulcero de una niña. Sale, miren, vamos a hacer esto. Vamos a pegar aquí, en la parte media. Vamos a pegar que se quede bien fijadita esta parte de la cortina. Es una cortina que se supone ya está abierta y, por lo tanto, nada más va quedando así alrededor. Mi cartera, este, acá en atrás creo. No es cierto. Aquí, miren, aquí entra todo esto. Sálvala. ¿Quién sabe, verdad? ¿Dónde queda? Bueno, es que si ustedes vean el relajo que tengo de este lado, miren, ya pegó. Y ahora vamos a tomar otra tira y vamos a amarrarla aquí, chicas. Como si estuviera aquí amarrada la cortina para que no se suelte. Vamos a poner una segunda tira aquí de esta manera. Pero yo creo que la vamos a pegar con silicón para que no nos cueste tanto trabajo. ¿Sale? Ahí está. Una. Y dos. Ya tenemos por aquí este sostén para la cortinita. Miren. Y así va a quedar. Entonces, ahora sí, vamos a poner pegamento aquí alrededor de la entrada para que se quede ahí fijadita mi cortina y podamos cortar el exceso. Ahí está. Así, chicas, vean la que tenga la forma, ¿eh? O así. Yo a mí la acompaño hasta el final. Gracias, hola Magda Delgado. Yo compré, fue mi moldeable para las manos de mi payasita. Hice en blanco con las tricas. ¡Ay, qué padre! Bueno, miren, ahí quedó. Y obviamente lo mismo haremos de este lado para dejar fijo esta entrada, ¿sale? Vamos a ponerle su tira correspondiente. ¿Dónde está? Me falta una tira. Yo la volé. Vamos a ver si con este pedacito nos alcanza bien. Vamos a ver a qué altura. Yo creo que, sí, nos va a alcanzar perfecto. Yo creo que esta altura está bien, chicas. Miren. Tómenla, pongan su silicón en las dos puntas y cierren. Cierren por aquí. Hola, Angélica Ruiz. Buenas tardes. Gracias, gracias por estar aquí, chiquita. Ya quedó, miren. Y ahora vamos a cerrar por acá. ¡Ay, ya se nos abrió! Bueno, yo creo que ahorita al ponerla por aquí, ya se va a quedar bien fijadita. Miren, vamos a dejar nuestros dedos por aquí. Mi princesa te está mirando. Hola, Angélica Mendoza. Un saludo para tu princesa. ¿Dónde anda, Clarita? ¿Dónde anda, Clarita? Miren. Clarita va a saludar a la princesa de Angélica Mendoza. ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Por qué estás grosera? ¿Sí la vas a...? ¡Ah, sí! Pues sale un saludo a esa pequeña. ¡Hola! Un saludo para ella y para todo nuestro público chiquito, chicas. Despídete, corazón. Bye. Listo, chicas. Ahí está el saludo de nuestra mascota. Ahí está, chicas. Vamos a cortar el exceso y tenemos hasta el momento nuestra carpa así. ¿Qué les parece, chicas? Ahora vámonos rápido con la parte de arriba. ¿Sale cuál es la parte de arriba? Pues bueno, la vamos a hacer manualmente y la vamos a usar utilizando un cono de este... De... Así soy yo, chicas. Un cono de Fomi. ¿Sale? Vamos a traer un compás para ver qué tan grande nos puede quedar. Porque vamos a hacer un círculo grande. ¿No tienes tú el compás, Don Pedro? No sé. ¿Me puede checar? Porque yo por acá no lo tengo. Así es, chicas. Vamos a hacer un círculo y de ahí vamos a sacar el cono de la carpa. Sale, solo esperen tantito, Don Pedro. No lo tiene. No lo tiene. Ah, ¿qué es con este señor? Que se lleva las cosas, las pierde y después me dice con manos en cintura... No lo tengo. No, traigo un plato. Un plato extendido. Pero córreme. Qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste. Ahí está. Este es el listón que vamos a usar para la faldita de la payasita, chicas. Miren. Vamos a ver si con este plato... Este es un plato extendido y tiene un diámetro, chicas. Gracias, Don Pedro. Un diámetro de 23 centímetros. Vamos a ver. Yo creo que sí será suficiente. Pero vamos a ver si esto es cierto o no. Sale, vamos a cortar por todo alrededor con el mismo cúter. Miren, chicas. Aquí lo que vamos a ir haciendo es girando por el plato con todo y el foamy para que nos quede un corte perfecto. ¿Listo? Miren. Vamos a ver. Creo que ya quedó. Miren, hasta nos quedó el hueco aquí. Angélica. Se ve más delgada de su carita. Pues voy poco a poco, chicas. Muy poco a poco. Me ha costado mucho trabajo. Pero pues ahí voy. Miren, este es el círculo. Y yo creo que sí nos va a servir bastante bien. Vamos a doblarlo a la mitad. Luego lo vamos a doblar a la otra mitad, chicas. De esta manera. Y pues de hecho de aquí nos damos la idea si nos queda como carpa y yo creo que sí. Fíjense muy bien. Vamos a hacer un corte aprovechando que tenemos este doblez. Que llegue de la orilla al centro. ¿Sale? Miren así. Que abra de esta manera. Y ahora. Ya quedó así. Y ahora vamos a hacer otro corte más. Otro corte más. Espérenme. Aquí. Vamos a quitarle un triángulo. Si me equivoco. Lo vuelvo a hacer. Para que nos queden tres cuartas partes. Y a la hora de cerrar, chicas. Miren. Nos de esta forma. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Entonces. ¿Qué voy a hacer? Yo le voy a cortar un poco más. Porque no quiero esa carpa tan tan abierta. Y yo en sus moldes les voy a dejar indicado. Donde deben marcar para lograr este corte. ¿Sale? Bueno. Miren. A la hora de hacer ustedes esto. Este cono nos queda perfectamente redondo. ¿Ya vieron? Muchas gracias Angelita. ¿Qué te tomas? ¿Sabes? Miren. Ahí está. Esto es lo que queremos. Para nuestra carpa. ¿Sí? Un poquito más le voy a cortar, chicas. Un poquito más. Y voy a aprovechar. Y si ustedes me lo permiten. Y no les molesta. Voy a aprovechar. Y voy a marcar este corte. Para dejarles a ustedes. El molde. Correcto. Pero quiero que se den cuenta, chicas. ¿Cuánto estoy ocupando para cerrar? Miren. No lo estoy cerrando al ras. Estoy metiendo aquí. Y aparte de que le estaría dando más firmeza. A mi cono. Pues estoy. Quiero que vean cuánto es lo que van a meter. Yo creo que es una mano. Cuatro deditos lo que van a meter. Para tener esta pieza. ¿Sale? Déjenme marcarla. Si me lo permiten. Y no se me enojan. Ahí está. Vamos a marcar por aquí. Listo. Este corte yo se los dejaré marcado en su hoja. ¿Sale? ¿Listo que listo? Bueno. Ahora sí. Vamos a proceder a cerrar este cono. Y como les dije. El chiste es que. Chequemos que le quede bien a la carpa. Porque tiene que sobresalir de la carpa. No tiene que quedar como que exactamente aquí arriba. Que sobresalga, chicas. Para que se vea bonito y realmente tape nuestro bote. ¿Listo? Bueno. Entonces. Ahí yo ya estoy segura que hasta ahí lo quiero. Por lo tanto. Ahí voy a pasar mi pegamento. Y voy a cerrar este círculo. Miren. Aquí. Y también vamos a poner pegante por dentro. Para que también de adentro quede bien asegurado. Y no se nos abra. Y miren. Tenemos hasta el momento. Esto que será la parte de arriba de mi carpa. Así, chicas. ¿Qué les está pareciendo? Díganme ustedes. Porque espero. Y leo todos sus comentarios. Vamos a ir cortando, chicas. Ahora. De esto vamos a ir cortando triángulos. Y lo vamos a hacer de esta manera. Yo solamente voy a cortar cuatro. Voy a sacar cuatro partes iguales. Cuatro partes que sean iguales. Pero primeramente, porque yo ando aquí yo muy acelerado. Así, miren. Les voy a decir. Voy a ver si le quedan. Pero sí le quedan. Y voy a sacar uno a ver si me queda bien. Y si me queda bien. Me sigo con los otros. ¿Listo? Miren. Yo voy a hacer esto. Voy a ver cuál es mi mitad. De esto ustedes no lo van a hacer. Porque yo se los voy a dejar marcados. Sin embargo. Pues bueno. Vamos a hacerlo aquí juntas. Yo les voy a dejar este triángulo ya marcadito de esta manera. Miren. Y de aquí voy a darle un poquito de redondes. Para que nos quede esta pieza. ¿Sale? Yo la voy a poner desde el principio. Que está aquí. Hasta acá. Que no llegue abajo. No importa que no llegue abajo. Porque ahorita le vamos a poner otro adorno. Entonces. Ya que yo estoy segura de que sí está así bien. Pues entonces procedemos a cortar los otros cuatro. Ahorita vamos a ver si con cuatro nos queda bien. Yo digo que sí. Dice Laura Bupo. Hola mis. Un saludo chicas. Gracias por estar aquí. Somos 165. Muchas. Muchas. Muchas gracias. No olviden ayudarme a compartir. ¿Qué estoy haciendo? Hola Gloria. Estoy haciendo una carpa de circo. Porque va a ser un dulcero. Pero le vamos a hacer también su payasita. Así que si tienen tiempecito. Quédense por aquí chicas. Si tienen tiempecito. Quédense por aquí. Porque. Yo no sé. Si nuestra amiga va a dejar el video. O si yo lo puedo. Este. Dejar y compartirlo en YouTube. Y sirve que en YouTube. También damos el nombre de nuestra amiga. Bueno. De su página. Que es creaciones y detalles. JF. Que está de aniversario chicas. Miren. Aquí vamos a poner uno. Vamos a poner otro por acá. Y yo creo que si vamos a necesitar otro más. Vamos a cortar dos más. ¿Les parece? Miren. De una vez. De una vez. Vámonos y lo vamos a cortar junto. De este modo. Ahí está. Ya tenemos seis piezas. Voy a empezar chicas. A ponerlo. Pero lo vamos a poner con silicón. Porque acuérdense que mi rojo siempre es rebelde. Miren. Mucho cuidado con esos dedos chicas. No se me vayan. A quemar. Sale. Miren. Ahí está uno. Vamos a ver a qué altura. Vamos a dejar. Un. Un. Rojo y uno blanco. Tratando de que entre el rojo y el blanco. Se vea la misma distancia. Miren. Que sea como. La misma. Como si otro cupiera aquí en medio. Miren. Sale. Bueno. Ya no lo vamos a mover. Lo estoy agarrando solo de abajo. Y. Aplicamos pegamento. Y ahora esta parte que no tiene. Pues la completamos el pegamento. ¿Verdad? Ahí está. Ahí vamos chicas. Ahora vámonos con un tercero. Vámonos con un tercero. Y yo creo que aquí está perfecto. Y. Lo mismo chicas. Ya no lo suelten. Pongan pegamento en esta parte de arriba. Ahí está. Listo. Y ahora vamos a poner pegamento. Donde no pusimos. Porque teníamos ahí nuestro dedo. ¿Verdad? Y miren. Recarguense acá para que no se vayan a quemar. Y les quede bien pegadito. Miren. Así es como vamos a caerita. ¿Qué les va pareciendo? ¿Qué les va pareciendo esta carta? 169. Gracias chicas. Casi llegamos a las 170. Miren. Aquí sí vamos a tener un poquito de problema. Porque. Miren. Aquí nos cabe uno. Pero aquí este otro como que ya se va a ver de más. Pero lo vamos a tener que poner. Porque si no nos va a quedar un hueco muy grande. ¿Sale? Entonces vamos a poner este por aquí. Y lo mismo chicas. Sosténganlo. Ya no lo muevan. Ponemos pegamento. Metemos la mano por abajo. Y que se quede bien pegadito. Pero metan su mano acá. No pongan su mano acá. Porque se puede derramar el silicón por los lados. Y quemarles la palma de su mano. Entonces hay que tener precaución. Miren. Nos queda este hueco. Y este se le ve un poco grande. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rebajar este último chicas. Para hacerlo un poquito más delgado. Y que no se vea tan desproporcionada esta parte. Miren. No se ve mal. ¿Listo? Bueno. Pues lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismito chicas. Ponemos pegamento. Metemos nuestra mano. Todas están muy atentas chicas. Gracias por eso. Ahí está. Y vamos. Como les dije. Esto va a ser un proyecto para una nena mujer. ¿Vale? Se me fue chueco chicas. Ahí está. Miren. Así vamos. ¿Qué les va pareciendo? Ahora. Vamos a traer chicas. Rosita como este. Para hacerle una orilla aquí. Acuérdense que es un proyecto para niña. ¿Sale? ¿Cómo voy a hacer esta orilla chicas? Bueno. Yo tengo unos troqueles. Tengo unos troqueles por aquí. Y pues yo los voy a usar. Pero yo les voy a dejar este contorno marcado. ¿Sale? Miren. Tengo este troquelito. De hecho solo tengo uno. Y con este chicas. Vamos a marcar. Toda la orilla. De nuestro. De nuestra carpa. ¿Sale? ¿Vale? ¿Me dejan tomar más agua? Bueno chicas. Vamos a traer nuestra troqueladora. Ustedes ya la conocen. La mayoría que están aquí. Que están conmigo. Ya la conocen. Y vamos a traer el color rosa chicas. Y vamos a estar cortando tres piezas. Yo creo que con tres piezas. Nos va a ajustar bien para alrededor de nuestra carpa. Vamos a ver si es cierto. Hola Margarita Garay. Buenas tardes. Desde Lima, Perú. Por sus bellos trabajos. Felicitaciones. Gracias. Ingrid Sandoval. Muy lindo. Qué alegría mis. Porque en la noche. No podía conectarme. Perfecto Silvia. Muchas gracias chiquitas. Ahí está. Miren. Ya pusimos un troquel. Lastimosamente no tenemos más de uno. Entonces lo vamos a tener que hacer. Tres veces. Es Silvia Hernández. Mirad. Un dulcero que es una carpa de circo. Y ahorita le vamos a hacer su payasita. Esta chiquita. Sale. Acuérdense que no estamos en Sinti Suso Fuches. Acuérdense que estamos grabando desde Creaciones y Detalles JF. Que está de plásemes chicas de fiesta. Por su tercer aniversario. Entonces eso está maravilloso. Y miren. Levantamos. Y aquí está. Nuestro primer troquelito. Le vamos. Yo a ustedes las que no tengan este troquel chicas. Solamente les voy a dejar alrededor marcado. Obviamente esto que estoy haciendo. No lo van a poder obtener. Pero igual. Se va a ver bonito. Miren. Yo le voy a pegar esta orilla. Y miren que bonito se ve. ¿Ya vieron? Ay chicas. Creo que me va a quedar más bonito de lo que pensé. Porque como les dije. Este es un proyecto que me mandaron. No estoy copiándole a nadie. Pero el cliente me lo pidió lo más parecido. Ahí dice que lo hizo una artesana. Y su sello dice Charlie chicas. Dice Charlie. Creo que. Creo que creaciones. Este es como gota de agua. Y no se alcanza a ver muy bien. No es un proyecto de mi creación. Es un proyecto que estoy sacando. A petición de mi cliente. Ok. Miren. Ahí está el segundo fleco. Vamos a quitarlo. Y vámonos rápido a cortar de una vez el tercero. El tercer flequito. Acuérdense que para la clase de la noche chicas. En la página. Vamos a tener el proyecto de. La huevera con su gallina y su pollo. José Ruiz. Usted tiene manos mágicas. Todo lo que hace sale muy hermoso. Gracias José Ruiz. Y me da mucho gusto verte también. A esta hora por aquí. Vamos a ver. Y pongan. Pongan chonguitos así con sus deditos. Para que con estos tres. Nos abarque todo alrededor. De nuestra tapa de la cama. Sale. Ahí está. Vamos a ver. Vámonos. Vámonos. Chile al rimago. Mis. ¿Por qué tan temprano? Porque estoy desde Creaciones y Detalles JF Chiquita. No estoy desde mi página. Porque me invitaron a realizar un proyecto. Para celebrar su tercer aniversario. Entonces. Aunque tú me estés viendo aquí. Como Cinti y sus bofuchas. Estoy transmitiendo desde Creaciones y Detalles JF. Entonces las invito chicas. A que se unan también a esta página. Porque también aquí tienen proyectos muy bonitos. Muy buenas propuestas. Y pues ya saben chicas. A compartir. Maru Pérez. Maru Fuentes. Ando trabajando. Wow Maru. No te van a regañar eh. Bueno. Ya tenemos aquí. Nuestros tres. Vendedores. Y vamos a ver. Si son suficientes. Para pegarle por aquí. Vamos a empezar chicas. ¿Dónde está la parte de atrás? Esta es la parte de atrás. Vamos a empezar. Pues por esa parte. Vamos a poner. Y lo bueno es que dejamos un espacio en blanco. Y así este fleco no se ve encimado en lo rojo. Miren. Por eso les decía que no había problema. Que quedara. Ese espacio blanco libre. Este. ¿Listo? Hola Rebeca Mera. ¿Cómo estás? Maru Fuentes. Hola. Hola. Y continuamos chiquitas. Miren. Creo que si nos va a alcanzar. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Remedios Anaya. Bienvenida chicas. Cada vez somos más. Somos 183. Muchas gracias por acompañarme corazones. Muchas gracias. Miren. Si nos alcanzó. Ya está. Nos sobró un poquitín. Qué gusto. Porque así ya no cortamos otro más. ¿No? Entonces. Ahí está chicas. Vean. Vean cómo quedó de alrededor. Bonito. Listo chicas. Ahí está. Hasta ahorita vamos así. Vamos a darle los últimos terminados. A esta carpa chicas. Para ya darle inicio. A nuestra payasita. ¿Sí? Bueno. Ahora leyendo. Poniendo aquí todo incorrecto. Bueno. Aquí ya nada más nos indica chicas. Que le vamos a poner. Y le vamos a poner unos banderines. Unos banderines salidos de acá. Para que vean que en este circo. También están de pachangón. Vamos a hacer un. Un conito. Así como hicimos el cono grande. Vamos a hacer un cono mini. Para ponérselo en la puntita. A esta carpa. Miren. Un conito. Ahí está nuestro círculo. Le vamos a cortar. Bueno. A la mitad. A la otra mitad. Vamos a cortar. Una parte chicas. Para cerrar igualmente. Una parte que quede nuestro conito. Así. Y se lo podamos montar aquí arriba. Listo. ¿Está listo? Pues sí. Don Pedro. Me invitó a desayunar chicas. Hoy nos fuimos a desayunar. Este. Ya somos dos chicas. Ya nos sale más barato salir. Y comprarnos. Una garnachita. Que estar aquí en la casa. Viendo a ver que preparamos. Nos comimos una gordita. Y con eso quedamos perfectos. Miren. Ahí está esta punta chicas. ¿Listo? El otro día don Pedro. Me trajo unos palillos. Vamos a mocharle por aquí tantito. Para que aquí entren. Los banderines de los que les hablo. ¿Listo? Hola Laura Molina. Buenas tardes. ¿Cómo estás Andy Meneses? Dice. Pues yo soy mi propia jefa. Me dedico a vender. Agua purificada. ¡Guau! Muy bien Laura. No, no, no eres Laura. Me gustó. Parece carrusel. ¿Verdad? Sí. Maru Fuentes. Guau. Qué bueno. Qué padre que seas tan independiente. Así no nos regañan. ¿Verdad? Listo. Vamos ahora a hacer banderines de colores. Vamos a hacer rojo. Ya no. Porque ya tenemos un rojo. Pero ¿qué les parece si hacemos un banderín fuchsia? ¿Qué les parece si hacemos un banderín verde? Que aunque también verde es el suelo de su, de su, este, de su circo, pues no se va a ver nada mal. Ahí está el banderín verde. Ahora vamos a traer un banderín amarillo. Miren, acá tenemos para hacer un amarillo. Don Pedro, perdóneme. Y por último vamos a hacer un azul. Me ha de odiar, chicas. Me ha de odiar. ¿Está bien? ¡Ay! Está lave y lave atrás. Pero ¿qué tal andábamos en la mañana? ¿Se acuerda que me prestó el otro día unos palillos? Sí, pero ya no te lo regreso. Ya no te lo regreso. Ya no te lo regreso. Ya los perdí. Es que Don Pedro, chicas, es mi solucionador. Es mi marido y es mi solucionador. Él me soluciona todo lo que se me atora. Todo, chicas. Que necesito hacer un pago. Don Pedro va corriendo. Que necesito, como ahorita unos palillos, me los está buscando. Pero no siempre lo soluciona todo, ¿eh? Porque él me dio los palillos. Y yo no sé dónde los puse. Entonces, igual. Y ya encontré la cartera. No, no los tiene, chicas. Ya no se los regrese. Y no sé dónde los dejé. Pero bueno. Como aquí en Fofucha Sinti tenemos solución para todo también. Pues vamos a utilizar los palitos de banderilla. Bueno. Miren. Vamos a utilizar los palitos de banderilla. Y vamos a cortar cuatro, chicas. Cuatro palitos. Les vamos a cortar la puntita así. Y a cada uno le vamos a pegar el banderín de color diferente. Miren. Ahí está el banderín amarillo. Ahora vamos a traer por acá el banderín azul. ¿Así? ¿Qué les parece? Hola. Ando trabajando muy, muy, muy bien. Hola, Remedios Arianna, Rebeca Mera, Paola España. Gracias, Andy Meneses, Maru Fuentes. Andy Meneses, Laura Molina, Chiler y Mago, Maru Fuentes. Dice usted que es experta en hacer bellezas. Gracias, chiquita. Muchas, muchas gracias. Bueno, aquí hay otro banderín. Ya se le secó. Pero, ¿qué tal está el chisme, chicas? No, hombre. Ahí está. Miren. Cuatro banderines, chicas. Vamos a tratar de clavarlos aquí. Esperemos que no le dé problema a esto. Vamos a meter un poco de silicón. Y vamos a meter el primer banderín, chicas. Así. Vamos a ponerlo de ladito. Luego vamos a poner el otro un poco más atrás. Pero que vayan quedando así diferentes, chicas. Como voladitos, como divertidos. Miren. ¿Sale? Y por último, este rosita. Porque para mí, rosita, no puede faltar. ¿Sale? Es más. Vamos a poner unos más arriba de otros. Y ahí está, chicas. Tenemos por aquí nuestra carpa de circo. Y aquí lo importante e interesante. No lo importante. Lo interesante, chicas, va a ser ahorita que le pongamos. La vamos a adornar rápido con unas estrellitas. Yo creo que plateadas para que no tengamos problema. Y nos vamos rápidamente a empezar nuestra payasita, chicas. Vamos a tener nuestra perforadora de estrellita. ¿Dónde estás? Y nuestra diamantado plata, chicas. Hoy vamos a usar diamantado plata para que brille mucho, mucho. Y como siempre, yo abriendo la boca y sin diamantado plata. Bueno. Pues sí. Así como ustedes ya me conocen, pues no tengo diamantado. Vamos a cortar este que es. Este que es, este, plata, chicas, pero es metálico. Que igual se va a ver divino. Ahí está. Bien, ya cortamos algunas varias. Vamos a ver de frente nuestro, que sí parece un carrusel, ¿verdad? Y vamos a estar pegando algunas estrellitas. No importa aquí mucho el orden. Pero sí algunas estrellitas. Por aquí y por allá en nuestra carpa para que se vea simple, sencillo y espectacular. ¿Vale? Miren. Miren qué bonito. Yo sé que es un circo y es muy colorido. Pero ahorita colorida va a quedar nuestra payasita. ¿Sale? Díganme de qué color me proponen el cabello. Rojo. De colores. Es que, chicas, luego ando abriendo la boca. Porque la vamos a hacer con dos coletas. Voy a hacer una payasita con dos coletas. Ahí está, chicas. Ya tiene estrellitas por todos lados. Y vamos a traer nuestra base para de una vez fijar nuestra carpita, chicas. Aquí la vamos a poner, miren. Aquí vamos a poner un poquito de ladito. Aquí vamos a poner nuestra carpita o derecha. ¿Cómo ven ustedes? No, de ladito, ¿no? Bueno. Vamos a traer, chicas, suficiente silicón. Si no es que es muy poco decir suficiente, vamos a traer mucho silicón. De este modo. Pero mucho, chicas. Que haga un buen bulto de silicón. Para que ella siente perfectamente bien mi carpa. Y el dedo lo vamos a pegar con pegamento instantáneo. Vamos a ponerlo, les digo, así de ladito. De ladito. Y vamos a tomar, chicas, pegamento instantáneo. Y vamos a levantar ligeramente para pegar en las orillas. Con este pegamento. Y que nuestra lata quede más segura todavía. ¿Vale? Ahí está. Y, ¿cómo la vamos a asegurar más? Pues como acá tenemos más foamy. Ahí, péguenme, chicas. Ahí, péguenme. Pegamento instantáneo. Y hagan suficiente presión. Salud. Hola, saludos. Ruda Aguilar. ¿Cómo estás, Elvira? Miren. Ya quedó bien pegada la lata. Le vamos a poner por acá. ¿Dónde está su parte frontal? Es esta. Y ya tenemos nuestro dulcero listo, chicas. Miren. Ahí está. Ahora vamos a hacerle la payasita. ¿Les parece bien? Ok. Miren. Vamos a dejarla por aquí. Vamos a usar, chicas, una esferita del número 4. Para la cara. Aquí está. Y vamos. Yo les había dicho, chicas, que íbamos a utilizar. No, no les había dicho. Les dije. Es que no sé si hacerle unas botas. ¿Qué me recomiendan ustedes? Bueno, vamos a hacer la cara y ahorita checamos lo del cuerpo. ¿Sale? Vamos a formar. Vamos a termoformar en color carne. Y del otro lado vamos a termoformar en color. ¿Qué color? Hola. Buenas tardes. Ruda Aguilar. Yabel. ¿Cómo estás? Marta Esmeralda. Marisela. Yabel. No me notificó Facebook. No, chiquita, porque estoy transmitiendo desde Creaciones y Detalles JF. Estoy invitada a participar haciendo un proyecto para festejar su aniversario. Chelita Blanco. Hola. Creatividad Arcoiris. Adriana Elizabeth. Olga Hernández. Sandra Muñoz. Buenas tardes. Dice. Mar Herrera. Desde el DF. Gracias. Sandra Muñoz. Muñe López. Araid. Julia Cazares. Hermoso. Gracias, chicas. Bueno. Dijimos que color carne de un lado y el color para el cabello es que rosa. Yo todo lo hago rosa. Entonces, hoy no lo vamos a hacer rosa. Hoy vamos a hacer una, una, este, ¿cómo se llaman? Una payasita con coletas de colores. Porque la queremos colorida. Entonces, la vamos a hacer con coletas de colores. ¿Sale? Por lo tanto, vamos a termoformar su cabello en amarillo. Miren, ahí está el cuadrito más grande que la propia cabecita. Para lo que será la carne. Y por acá, para lo que será nuestra, este, nuestro cabello. Para que le podamos poner los, los, las coletas de colores. ¿Sale? Vamos a termoformar primero en color carne. Llevamos al calor. Por favor, ponemos silicón alrededor de nuestra cabecita, chicas. Miren. Ahí está. Y es que, ¿saben qué, chicas? Espérenme. Me dan muchas ganas, muchas ganas de hacer la cabezona. Realmente cabezona. ¿Qué les parece si utilizamos una cabeza más grande? Vamos a estar utilizando, chicas, una cabeza del número 6. Para que quede una payasita realmente bonita. ¿Sale? Voy por ella, chicas, porque como que no me animo mucho a hacerla, hacerla, este, chiquita, chicas. Quiero que luzca una payasota. La quiero ver grandota, grandota. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, chicas. Solamente que me voy a traer más amarillo porque el que tengo es muy poquito. Sobre todo muy, este, muy chiquito lo que me queda. ¿Vale? Entonces, miren, aquí está el amarillo. Acá está la cabeza. Y vamos a hacer un proyecto que ustedes digan, guau, qué bonito. Valió la pena la clase de hoy. Y yo lo quiero hacer. Quiero ver muchas, muchas payasitas aquí con la profesora, este, Jenny Fernández. Fomi más grande que la esfera. Esfera del número 6, circunferencia de 22 centímetros. Por aquí. Aquí está. Recuerden que ustedes, por el hecho de estar aquí, chicas, ya tienen los moldes gratis. Pero no sean malas. Ayúdenme a compartir porque vamos a empezar con la payasita. ¿Sale? Ayúdenme, chiquitas, a compartir. Miren, ahí está forrada la cabeza. Ya tenía, este, silicón. Por lo tanto, bajamos nuestro foamy y hasta donde llegue, chicas, quiere decir que ya no va a bajar más porque ya nuestro foamy pegó. Y vamos a cortar justo al ras de donde ya pegó. Miren. Ahora vamos a hacerlo con el color amarillo. Ahí está. Listo. Y vamos, todavía se no está bien caliente. Vamos a esperarnos unos segunditos. Ana Rosa Flores, ¿cómo estás? Danesa Namuche. Oye, ¿qué nombre tan particular? Eso quiere decir bonito. Muy particular. Qué bonito está. ¿Y de dónde eres, chiquita? Nea Martínez, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo un dulcero de una payasita, chicas. Pero el dulcero ya lo hicimos. Vamos a hacer ahora la payasita. Mira, este es nuestro dulcero. Es una carpa de circo que ya tenemos aquí la clase terminada. Y le vamos a parar por aquí a una payasita. ¿Sale? Que si no, que si bien no es a proporción, ¿por qué no es a proporción, chicas? Porque si no, la payasita tendría que ser de este tamaño. Ahí está, chicas, miren. ¿Listo? Bueno. Ya tenemos aquí nuestra payasita. Vamos a empezar con su cara, chicas. Vamos a tratar de buscar, y yo voy a buscar aquí, chicas, caritas de una payasita para ver algo distinto. No distinto, diferente a los ojos que hago comúnmente. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Una payasita en fome. ¿Sale? Listo. Permítanme, no estoy leyendo. Oh, oh, no me marca mis letras. Ok, no, pues es que aquí siempre nos da una buena opción. Y una buena opción para una payasita es hacerla así. Con su ojito cerrado va a quedar bastante, bastante, bastante coqueta. Ahora sí la vamos a hacer así y vamos a ver, vamos a ver por aquí opciones porque aquí hay muchas de cabellitos de colores y eso es lo que queremos lograr. Wow, chicas, hay unas bien hermosas por aquí. Y me voy a ir con muchas de estas, este, para no hacerle igualita a la que me mandó. Fíjense bien, chicas, eh. Vamos a hacer nuestra carita. Vamos a hacer una, este, payasita con un ojo abierto y uno cerrado para que se vea completamente coqueta. ¿Sí? ¿Quién me apoya en esta idea? ¿Quién me apoya en esta idea de hacerla? Toda coquetona. Aparte de bonita, coqueta, lila. Saludos. Va a ser de colores chiquitas para no entrar en controversia. Monicure, Clara Rómulo. Hola. Adriana Elizabeth, Laura Popó, Charito Patriona. Mándeme un saludo a mi hijo Angelito. Hola, Angelito. ¿Cómo estás? Un saludo. ¿Dónde está Clara? ¿Dónde dejamos a Clara, chicas? ¿Alguien la ve? Porque yo no. Creo que está acá atrás. Miren. Vamos a saludar rapidito a Angelito. A Angelito, que es, este, su niño de Laura. Entonces, vamos. ¿Quieres saludar a Angelito? Ok. Pues, hola, Angelito. Te mandamos un saludo, Clarita y yo. Desde aquí, desde el taller de Fofucha Sinti. Y gracias por estar aquí acompañándonos en el tercer aniversario de Creaciones y Detalles JF. Un saludo para Angelito. Muy bien. Ahora, un saludo dramático para Angelito. Ay, pero mira, para esto se pinta sola, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahí está, Angelito, tu saludo. Gracias por estar aquí. ¿Vale? Nos vemos. Adiós. Listo, chiquillos. Bueno, vamos a continuar, chicas. Continuamos y vámonos con la nariz. La nariz es lo más importante porque a partir de la nariz... Yo no tengo para darte un beso. Servillarme, chicas. Y puedo darte mi beso. Servillarme. Bueno. Y aparte de todo, ya me colgó, creo. A ver, chiquillas. Aguántenme. Porque es Lulú. Y cuando es Lulú, chicas, tengo que contestar. Don Pedro, que ya regresaron. Que ya regresó Lulú. Acuérdate que estoy en un maratón, chiquita. Dice Lulú que te diga que ya regresaron. Nada más, no entiendo. Ok, bueno. Pues ya tenemos por aquí, chicas, la carita. Y tenemos dos opciones. Hacer una nariz con un pompón. Déjenme ver qué tal están los pompones que tenemos. Y si tenemos un pompón bonito que le vaya muy bien, pues le vamos a dejar una nariz de pompón. Pero si no, pues le vamos a hacer nosotros su propia nariz. Tengo por aquí algunos pompones de muchos colores. Y de muchos tamaños. Y creo que ya encontré el pompón perfecto para esta payasita. Miren, un pompón en color fuchsia. Ah, qué canción. Bueno. Estoy ya en clase. Vale, pero cualquier cosa, márcale a Don Pedro. Está desocupado. Vale. Sale, chicas. Vamos a poner por aquí. Esta que será su nariz. Y es un pompón, chicas. Más o menos como de centímetro y medio. Miren. Miren, y todavía no pintamos los ojos. Hola, mis lindos, su proyecto. Molde en qué página se publicará. Yo lo voy a publicar aquí, chicas. Pero también lo voy a publicar en mi grupo. Pero lo interesante, chicas, es que vengan y se unan a este grupo para lograr más personitas que sigan a esta página. Regálenos un like. De todas maneras, regálenos un like. Yo les voy a dar los moldes. Ustedes no se me preocupen, ¿sale? Vamos a empezar a pintar sus ojos, chicas. Y vámonos. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está mi lápiz, chicas. Yo voy a pintar. Es más, no. Vamos a usar. No, sí. Ay, chicas. Es que esto de no saber qué hacer. Pero bueno. Les acabo de decir. No quiero el ojo clásico. Sí vamos a hacer el ojo clásico. Pero el otro ojo va a ser cerradito, ¿sale? Entonces, ay, esto no tiene punta. Ahí está, chicas. Lo voy a pintar con lápiz y les voy a explicar por qué. Aquí, aunque este va a ser cerrado, yo lo hice con lápiz para poder borrar lo que a mí me sobre. ¿Qué quiero decir, chicas? Fíjense bien. Voy a tomar una plumita en color café que yo tengo por acá. Muchas ya conocen mi plumita color café, de tinta café. Y, chicas, vamos a pintarle a ella su párpado. Aunque no le vayamos a hacer el ojo completo, le vamos a pintar su párpado que llegue hasta ahí. ¿Sale? Ahí, chicas. Y ya a partir de aquí vamos a hacer lo que es su osito cerrado. ¿Sale? Entonces, aquí lo puse con lápiz, chicas, porque precisamente, como la parte de abajo de este hógalo no me va a servir, voy a pasar ligeramente mi goma y va a borrar esa marca. Miren. ¿Sale? Entonces, ahora sí voy a marcar por acá el otro ojo. Y como ya marqué uno en color café, bueno, pues el otro también lo voy a marcar en color café para que quede parejito. ¿Sale? Ahí ya está, chicas. ¿Listo? Bueno, vamos a pegar muy bien ahora si es un nariz para que ya no se nos mueva. Y es más, déjenme ver si hay una nariz más grande que le vaya un poco mejor. Tenemos muchas, chicas. Es que creo que quiero una nariz más grande. Miren. No, pues yo creo que sí. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Nariz grande o nariz chica? Hola, mi. ¿Su proyecto mueve en qué página? Ok. Dané. A ver, Dané, Trujillo, Perú. Ok. Danesa. Ave Fénix, Silvia Patricia, López Mono. Hola, Rodríguez. Sandra Muñoz. Yane Guachamín. Desde Ecuador. Manavila. Saluda. Gracias. Mari José. Hola, Jenny Fernández. Buenas tardes a todas las hermosas chicas que están acompañándonos en este hermoso proyecto. Tercera aniversidad de creaciones y detalles JF. Regálenos un like, chicas, en esta página. Nora Noguera. Puede servir también como centro de mesa y ponerle galletitas o bombones. Claro. Bombones para que no te salga tan caro. Magda. Andy Meneses. Cristina Yunga. Ruda Aguilar. Nayeli García. Marina Jauregi. Dana. Ah, no. Danesa. Nora. Ana Rosa. Adriana Elizabeth. Bueno. Ya se quedó pegado este. Este. Ay, Dios santo. Todavía ni habíamos decidido y ya se quedó pegado. Pero, ¿qué tal está el chisme, chicas? No, me bueno, ¿eh? Bueno, lo vamos a pegar bien este chiquito. Y si al final vemos que necesita uno más grande, pues despegamos este y nos vamos con el otro. Vamos a hacer su pestaña. Y para eso, chicas, vamos a estar trayendo pinturita color negra. Pero antes vamos a rellenar su ojo y vamos a estar utilizando pinturita color blanco, ¿ok? Vamos a traer nuestro plumo, nuestro, nuestro pincel. Vamos a buscar nuestro trapo que muy seguramente entre este desorden que tengo de este lado lo debo de encontrar. Porque si no lo encuentro, chicas, entonces estaré fracasando por aquí de nuevo. Trapo, trapo, el trapo, el trapo, el trapo. Aquí está, chicas, no fracasé. Bueno, vamos a iluminar este ojito blanco. Salí, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Y ya iluminamos solo uno, chicas. Este no porque es un párpado y deberá quedar color carne. Pero ahorita que le pongamos el pestañazo van a ver cómo va a cambiar. Ya está el ojo en blanco. Ahora vamos a traernos un pincelito liner, que eso es lo que aquí siempre andamos batallando con los liner. Pero lo vamos a lograr. Aquí tenemos uno, chicas. Vamos a traer color negro. Coqueta, ahora Rodríguez, Kelly, sí, que quede bien coqueta. Ok, chicas. Gracias a todas ustedes y a las que no puedo ir leyendo también. Gracias, bienvenidas. Si estos proyectos, el hecho de que ustedes estén aquí, nos va a permitir dejárselos gratis. Bueno. ¿Dónde están los lentes? Los lentes. Sin los lentes no vemos. Vamos a empezar a iluminar, chicas, el ojo cerrado. Vamos a partir de donde hicimos esta línea como curva. De ahí vamos a empezar a sacar lo que serán sus pestañas. ¿Sale? Unas pestañas grandes porque queremos una niña completamente coqueta. Miren, a partir de esa línea de abajo, ¿sale? Que pasen por todo, por todo. Ya me fui chocada. Ay, Dios santo. Bueno, vámonos con la otra. Con otra pestaña ahorita en lo que podemos corregir esa, ¿sale? Miren. Vamos por aquí. Vamos a empezar desde aquí arriba. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Espero que me estén viendo bien. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y nos vamos a ir así por todo el lateral de su ojo, chicas. Miren, de adentro hacia afuera. Una pestaña grande, bonita. Miren. Ahí está. Ahora vamos a hacerla más tupidita. Un poquito más tupidita. ¿Cómo se ve? A ver, ahora voy a corregir esta, esta chicas. Sí, pero en lo que la corrijo, voy a hacer su ceja, chicas. Y vamos a hacer una ceja así. Sale una ceja de esta forma. Miren. Ahí está. Vamos a corregir esta pestaña, chicas. Solo tenemos que dejar a que seque un poco, porque si no la dejo secar, esto no va a funcionar. Ahora vamos a hacer nuestro rubor para sus caquetes. Aquí está. Aquí está la brocha. Y bien, bien colorada. Una línea aquí de color. Y vamos ahora, chicas, a dibujar lo que será su boca, ¿sí? Déjenme ver si nos queda bien con el mismo foamy, que yo creo que queda muchísimo mejor. Déjenme ver. Y para la boca de una payasita, ¿cómo es, chicas? La boca de una payasita siempre es como si fuera un platanito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno. Vamos a hacerla así, chicas. Es como si fuera una bananita. Déjenme dibujarla. Para no equivocarme. Creo que sí me quedó. Todo esto ya se los voy a dejar marcaditos, chicas. Nada más déjenme a que los termine. Yo terminando la clase no voy a hacer otra cosa. Bueno, sí voy a cocinar rápido, pero me vuelvo a sentar a hacer los moldes. Pues, miren, esta va a ser su boquita. ¿Les parece bien? Bueno, déjenme intentar otra para ver cuál se le ve mejor. Sí, una sencilla o una no tan sencilla. Yo creo que esta me queda mejor. Sí, chiquitillas. Le voy a dar un poquito de calor para que se adapte a mi esferita, chicas. Ahí está. La vamos a ubicar abajito. Todavía no la vamos a pegar. Miren, abajito de la boca. Y ahora sí. Y ahora sí metemos pegamento. Vamos a traer nuestra cola loca. Y ya no la muevan. Vean dónde la quieren, chicas. Y a partir de ahí, ya no la muevan. Ya nada más sostengan de un lado, levanten y regresen su boquita. Y ahora de este lado, pues lo mismo. ¿Sale? Fíjense que yo les digo que cuando hacemos muñequitas niñas, no ponemos nuestra tira de alrededor, chicas. La que nos tapa las imperfecciones. En este caso, sí la vamos a poner porque la vamos a hacer de dos colesas. Entonces, no queremos imperfecciones en nuestra cabecita. ¿Sale? No las estoy leyendo, eh, chicas. Aguanten un segundo. Vamos a poner nuestra tira por aquí, por el cuello. Y vamos a irla estirando para pasarla por todo nuestro alrededor. ¿Sale? Así. Así. Por acá. Y por acá. Listo. Ya cortamos y cubrimos toda esa imperfección. Ya, ya se logró secar la pestaña. Entonces, vamos a tomar un pedacito de tape, cinta, como la conozcan, diurex. Y la voy a pasar, miren, como me traje la pestaña de un trancazo. La vamos a pasar justo por donde estaba la pestaña. Y vamos a volverla a dibujar. Miren, ya no hay pestaña. Ya no hay problema, ya no hay pestaña. Continuamos. Ahora, ¿dónde dejé el canizo? Aquí está. A ver. Vamos a poner. ¿Dónde están los lentes? No las estoy leyendo. Y vámonos otra vez. De adentro hacia afuera. Miren, ahora sí. De adentro hacia afuera. Tomamos más pinturita. Y de nuevo, chicas. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Ahora sí quedó mejor. Siempre como que en la primera pestaña, chicas, va algo cheto. Miren, vamos a hacer la tupidita. Porque ella tiene su ojito cerrado. Porque ella es muy coqueta. Miren. Ahora sí nos quedó guapetona. ¿Vale? Bueno, ahí está, chicas. Vamos a continuar. Ah, ya sé que nos faltó. Ahí ya le vamos a poner pestañita aquí abajo, chicas. Una y dos. Así. A esta no, porque tiene el ojo cerrado. Entonces, ella no lleva esa pestañita abajo. Listo. Y vamos a iluminar ese ojo. Ese ojo, chicas. Lo vamos a poner. Vamos a hacer las colitas de colores. Pero ese ojo lo vamos a poner. Yo creo que en verde o azul. Vamos a ver. Me gusta mucho mi azul, chicas. El azul que compré ayer. Me gusta. Porque a la hora de que yo lo aclaro. Me da un tono bien sabroso. ¿Sale? ¿Dónde está mi pincel? Limpio. Azul no la termina y ya está bien. Ya se está viendo preciosa. Muchas gracias, chiquita. Miren. Vamos a poner su ojito. Viendo así. Y ya que tenemos este color aplicado. Vamos a limpiar nuestro pincel. Así con todo y la pintura. Y vamos a traer el color blanco. Para aclarar un poquito ese ojo. Miren. Vamos a empezar a aclarar sin llegar hasta la orilla por completo. Nada más que se aclare de en medio. Vamos a dejar una pequeña orillita. Para que luzca bastante mono este ojo. Miren a lo que me refiero. ¿Me entendieron? Angélica Ruiz. ¡Qué hermoso! Gracias, chiquita. Muchas gracias. Me da mucho gusto verte aquí a ti. Y a todos esos nombres conocidos que me acompañan todos los días. Gracias, chicas. Ojalá las chicas que nunca me habían visto, que me están viendo. Vayan y me sigan a Sinti y Sus Fofuchas. Esa es mi página. Y pues sigamos festejando a Creaciones y Detalles JF. ¿Sale? Bueno. Ahora sí, chicas. Nos vamos a ir a hacerle sus coletas. Y le vamos a hacer un fleco. Pues un fleco como de niña de escuela, chicas. Porque además, déjenme decirles que ella es una payasita niña. ¿Sale? Entonces, ¿de qué color deberíamos hacer el fleco bueno? Pues si le vamos a hacer una coleta de colores. Pues le vamos a hacer un fleco de colores, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pues vamos a usar este mismo que habíamos usado, chicas. Y vamos a aprovechar y a cortar un fleco de este modo. De este modo. El problema con él es que al darle calor. Siempre se despega. Y no me gustaría que se despegara. Pero creo que no va a ser tan posible. Vamos a ver. ¿Qué posibilidad tenemos? Si no nos funciona, chicas. Pues cambiamos de foamy. O de idea. Miren. Yo lo que hice fue darle. Sacarle barbita. Sin llegar hasta el fondo. Creo que sí se va a deshacer. Pero vamos a ver. Vamos a tomar por aquí este huevito. Para recargar aquí mi foamy. Uy, chicas. Qué nervios. Y vamos a traerlo calientito. Y lo vamos a poner por aquí. Para que tome esta forma. ¿Sale? Uy, no se ha despegado. Miren esto. ¿Sale? ¿Sale? Como les dije, lo voy a tratar de estirar un poquito. Para que quede separadito. Y se vean los cortes. Miren. Y ahora sí. Y ahora sí. Miren. Tapamos la ceja. ¿No? Tanto trabajar en la ceja. Y ya la tapamos. Pero no importa. Vamos a seguirnos. Yo creo que sí le vamos a poner un pompón. ¿No es cierto? Vamos a seguirnos ahora, chicas. Con lo que va a ser el cabello. Y vamos a traer otra hoja. Como esa misma que acabamos de cortar. Vamos a traer otra hoja, chicas. Así. Con los mismos tonos de colores. Porque son los colores que estamos utilizando para ello. Colores fuertes. ¿Saben qué es una niña? Estamos usando colores fuertes. Miren. Aquí la tenemos. ¿Qué voy a hacer, chicas? Bueno. Voy a cortar esta hoja. A la mitad. Está bien bonita este color, chicas. Voy a cortar esta hoja a la mitad. Y fíjense bien, ¿eh? Vamos a tomar la mitad que nos quedó. Miren mis cortes. Derecho estos. Vamos a doblar a la mitad. Y vamos a empezar a dibujar cabellitos con escuta. Lo más delgadito, chicas, que nos salgan estos cabellitos. Es más, vamos a cortarle de aquí de un tajo. Porque queremos dos tramos. Uno, miren. Uno. Y vamos a ir cortando. Pero les digo, lo más delgadito es que les salgan estos cabellos. Sería genial. Pero genial, chicas. Ahí está. Miren. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Fíjense cómo ya tomó color amarillo. Ya tomó color morado. Ya tomó color naranja. Un poco de verde. Y ahorita vamos a hacer que tome también color azul. El chiste es que tenga y presente todos los colores que tiene esta hoja. ¿Sale? Ahí está, chicas. Tenemos dos tramos de cabello así. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a empezar a enredar por la parte donde no pasamos el cúter. Miren. Miren. Así. ¿Dónde estás, corazón? Ahí está, chicas. Tenemos aquí nuestra primera coleta. Todavía no está terminada. Miren. ¿De qué tamaño es la cabeza? Es una esfera del número seis con una circunferencia de veintidós centímetros, Claudia Irene. Cirila Flores. Saludos cordiales desde Suazua NL. No entiendo bien, pero, pues, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenida. María Martínez. Buenas tardes. Ok. Ahí está, chicas. Miren. Ya le dimos calor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque queremos que a esta chica le quede una coleta así. Miren. Así de hermosa. Fíjense bien. Vamos a tomar esta parte y la vamos a llevar a este calor. Pero no vamos a cerrar la plancha por completo y tampoco metimos toda la pieza por completo. Esta parte, chicas, quedó por fuera. Lo que quiero que se calienten son los cabellitos de adentro. ¿Sale y vale? Bueno, ya están muy calientitos. Y yo voy a aprovechar que están calientes para darle esta forma. Miren. Esta forma. A mi coleta. Vamos a estirar un poquito y a que bajen así. Que se queden juntos. Yo creo que ahorita que sueltos se van a despeinar. Vamos a ver. Pues no tanto. Miren. Vamos a pegarla, pero la vamos a pegar así. Para lograr que nuestros cabellitos bajen y se vean peinaditos así. ¿Ok? Vamos a pegar esta primera coleta. ¿Listo? Aquí, chicas. Vamos a esperar que pegue muy, muy bien porque no queremos accidentes. ¿Sale? ¿Sale? Miren. Ahí está. Y ahorita le vamos a hacer un moño y a la hora de que le pongamos el moño, vamos a bajar un poquito más esta coletita. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo con esta. Buenas tardes. Hola, chiquita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No metimos por completo? No cerramos por completo. Estoy sosteniendo la tapa. Miren. Quiero que vean cómo estoy sosteniendo la tapa para que no cierre, pero le dé calor de los dos lados. ¿Sale? Mis, ¿qué tamaño es la cabeza? Adriana, mis, usted es magia quitando esa pestaña. Es un tip, chicas. Claudia, Irene, Blanca, Ramírez, Adriana, mis, usted es magia. Ya, ya, ya. Bueno, ya sacamos la otra, chicas, y lo mismo, miren. Pero ahora del lado contrario. Agarramos de aquí arriba, estiramos, chicas, y bajamos haciendo esto. Estamos estirando, chicas, ¿eh? ¿Para qué? Para que se queden así todos peinaditos. Y ya que se enfríen, soltamos. Miren cómo nos quedó bien. Vamos a poner otra vez pegamento por aquí. Y vamos a llevarla a la cabecita. Ahí está. Aquí me queda un poquito. Y miren, miren esta belleza. Y todavía no terminamos. ¿Sale? Vamos a hacerle dos moños rojos, chicas. Nos vamos a quitar de rollos y le vamos a hacer dos moños rojos. Que aunque a mí el rojo me da mucho trabajo. Porque es un rojo muy rebelde que luego no quiere pegar. Vamos a hacer dos moños rojos. Uno, dos, y sus tiras. Y sus tiras para cerrar. Miren bien. Vamos a hacer. Esta es la tira. Quiero que estén del mismo tamaño. Para que los moños me queden del mismo tamaño. Pues es que casi. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a doblar esta a la mitad. Y vamos a marcar. Para que veamos dónde es la mitad de este cuadro. Aquí vamos a unir. Y aquí también. ¿Sale? Vamos a poner silicón. Y vamos a esperar por ahí. A que se sequen. Que peguen ahí. Y queden doblados así en tres. ¿Sale? Vamos a tomar esta tira, chicas. Es que saben que todavía no pega bien. No, miren. No quiere pegarle. Vamos a ponerle silicón. Ahí está. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a poner la regla encima. Para que haga presión. Y lo mismo con este. Y yo le iba a poner la tira del medio. De ese color mismo. Pero no. Yo creo que se la vamos a poner amarilla. Amarilla. Para que luzca esa parte del medio. Aquí está nuestro amarillo. Voy lenta, ¿verdad, chicas? Pero paso seguro. Nada extraño, mis. Tiene magia en sus manos. Gracias. Ay, ya se abrió. Ya se abrió. Bueno, vamos a poner por aquí. Esta tira amarilla. Ya vamos a plizar nuestro moño. Vamos a envolver. Y cerramos por atrás. Para que nos quede un moño así. Vamos a cerrar. Al fin. Que creo que el amarillo no tiene tantos problemas para pegar. Muchas gracias, Ligia, por estar por aquí. Gracias. Ya somos casi doscientas. Sigamos compartiendo, chicas. Que todavía nos falta el cuerpo, ¿eh? Bueno. Ahí está una. Y ahora vamos a cerrar la otra. El otro moñito. Ahí está. Me enamoré de esta payasita, chicas. Porque estaba tomando ideas. Pero fusionadas. Está divino. Y ahorita que le acabemos el ojo. Todavía mejor. Lo sé. Ahí está. Vamos a cortar el exceso. De una. Parecen los moños del chapulín colorado. Y se los vamos a poner aquí. Miren qué guapetona. ¡Wow! Bueno. Vamos a poner pegamento aquí en la coleta. Parte del fleco. Y vamos a poner aquí de lado su moño. ¿Sale? Y como les dije. Aprovechando que tenemos el moño. Ahí vamos a pegar esta parte de la coleta. Para que no quede así volando. Es más. Vamos a cortar desde ahorita ya. Estos que son los excesos de nuestra coleta. Y estos de acá. Vamos a ver que queden del mismo tamaño. Esta queda un poco más larga. Listo. Ahí está chicas. Y miren. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno. Vamos a poner pegamento aquí atrás. Y vamos a poner pegamento entre sus pelitos. Pero solamente en esta parte de arriba. Y vamos a hacer que se fijen al moño. Miren. Como ella ya nos quedó bien de este lado. Y esta todavía anda suelta. ¿Ya vieron? Miren qué bonita se ve. Hola Adriana. Gracias. Tiene unas manos bendecidas. Muchas gracias chiquitas. Y yo espero un día verlas también transmitiendo. Y enseñándonos todo lo que hemos aprendido juntas chicas. Juntas. Porque juntas se logra. Claro que sí. Quiero que un día verlas. Vendiendo sus moldes. Enseñándonos técnicas nuevas. A todas ustedes chicas. A todas. Ahí está. Miren. Y ahora vamos a terminar ese ojo. Para ya irnos rapidito con el cuerpo. Vamos a tener nuestro pincel. Qué hermosa payasita. Gracias por compartir. Gracias a ti Isabel Torres. Que estás por aquí viendo esta clasecita. Elda Muñoz. Linda. Gracias. Bueno. Vamos a acabar. Este ojito. Pintando ahora un. Óvalo negro. Dentro de este óvalo azul. Sin cubrirlo por completo. Ahí está. Ya nada más esperamos a que se seque. Para poder darle el toque de luz. Y vamos a tomar chicas. Un plumón. Yo tengo por acá un plumón fursa. Y tengo un plumón rosa. Y qué voy a hacer. Dibujar con el plumón. La parte de adentro de su boca. De mi payasita. Sale. Miren. Ya está ahí la boquita blanca. Y yo lo que voy a hacer. Es. Hacer aquí. Una sonrisa. Y de la sonrisa. Chicas. Sacar. Un poquito. Para abajo. Y termino con un puntito. En cada orilla. Y aquí chicas. Para que ella no se vea. Que no tiene pestaña. Porque la pestaña. La ceja. Se le cubrió por completo. Vamos a darle continuidad. A la ceja. Hasta acá. Para que se vea un poquitito. Parte de la ceja. Miren. Ahí se ve. Sale. Y pues bueno. Ya casi está terminada ella. Pero yo sí creo chicas. Que la nariz. Debe de ir un poquito más grande. Yo sí creo eso. No sé ustedes que piensen. Si no queda el pompón. Porque creo que sí es muy grande. Vamos a hacerle una nariz. En color fuchsia. Como la tenía. Pero se la vamos a hacer nosotros. Sale. Vamos a tomar un círculo. Y vamos a cortarlo. Más o menos de dos centímetros y medio. Y lo vamos a llevar al calor. Pero ahora sí le vamos a cerrar. Y vamos a traer nuestra esponja. Y nuestro acocador más grande. En este caso. Este es mi acocador más grande. Sale. Si tú no lo tienes. Usa una bolita del doble cero. Vamos a traerlo para acá. Y vamos a hundir. Con este nuestro acocador. Haciendo estos movimientos redondos. Sale. Miren. Y yo creo que se le va a ver. No hombre. Se le ve hermosa. Fantástica esta nariz. Espero que les guste el cambio chicas. Tranquila nariz. A ver. Está muy grande ¿verdad? Vamos a hacerla un poquito más chicas. Vamos a ver. Si se encogió un poquito más. Si no. Hacemos otro. Sí. Sí creo que sí se encogió. A ver. Vamos a tomar este acocador ahora. Y hacemos estos movimientos. Y díganme ustedes. Ya ¿verdad? Ya quedó excelente. Si no me equivoco. Ya quedó bien. Vamos a hacer esto. Qué bonita mis. Muchas gracias Azucena Fuentes. Vamos a poner de nuevo pegamento. Y vamos a mandar acá. Nuestra naricita. Vamos a esperarnos por ahí. Para que se quede bien pegadita. No olvidemos chicas. Que a las narices hay que darles brillo. También como a los ojos. Entonces vamos a traer nuestra pinturita. Blanca chicas. Y le vamos a hacer simple y sencillamente. Dos puntitos a su ojo. Para ya no hacerle más cansada. Uno grandecito. Sale. Y vamos a tomar. Nuestro. Nuestro pincel liner. Y le vamos a hacer por aquí. Un rayito de luz. A su nariz. Y vamos a dibujar. Un puntito más chiquito. Para mi ojo. Un puntito más chiquito. Abajo de este. Un puntito más chiquito. Miren. No le vamos a hacer nada más. Así luce perfecta. Creo yo. No sé ustedes qué opinen. Y pues vamos a continuar. Con el cuerpecito. De volada. De volada. De volada. Sale. Miren. Vamos a peinar un poquito estos cabellos. Vamos a peinarlos. ¿Cómo los peinamos? Poniendo entre ellos pegamento. Para que se unan. Y no se alboroten tanto. Ahí está nuestra carita chicas. Yo creo. Que quedó hermosa. De verdad me gustó. Bueno. Vámonos con el cuerpo chiquitas. Chiquitillas. Chiquitillas. No vamos a hacer un cuerpo tan alto. Porque no queremos una fofucha de 30 centímetros. Pero sí queríamos una fofucha. Este. ¿Cómo se dice? Una fofucha cabezona. Entonces vamos a estar utilizando chicas. Una bolita del número 2. Para lo que va a ser su cuerpo. Déjenme traerla. Una fofucha. Un. Una bolita número 2. Para lo que va a ser su cuerpo. Ahí está. Y antes de hacer el cuerpo chicas. Vamos a ir pegando lo de los tenis. Miren. Vamos a poner por aquí. Este. A cortar. Esta bolita que es del 1A. Y esta que es del doble 0. Si tú no tienes bolita del doble A chiquita. Utiliza una bolita del 2. Con una bolita del 1. Obviamente te van a quedar más grandes. Pero bueno. Ahí está. ¿Contestaste don Pedro? No. Ok. Ha de ser copia. Ahí está chicas. Miren. Ya unimos. Del 1A. Y no es 1A chicas. Estoy borracha. Esta. Esta es la del 1A. Y queremos una del 1. ¿Sí? Ya no sé ni qué quiero. A ver. La del 1 es más grande. La del 1 es más chica. ¿O qué está sucediendo? Ok. Ya. Ya salió la verdad perdida. Esta es del 1. Y esta es del 1A. Esas son las que yo quiero utilizar. Porque no quiero un zapato mini. Pero tampoco quiero un zapato súper, súper grande. Pati Leal me gusta para hacerla de cuerpo completo. La vamos a hacer de cuerpo completo. Cuerpo completo. Ponemos pegamento. Pegamos. Y tenemos este zapatín. Ahora. Esto también. Y así de fácil. Ahora sí. Para esta sí vamos a usar una bolita del número 2, chicas. Ya se están pegando por acá. 192, chicas. Todavía estamos a tiempo de compartirnos las gachas. Ayúdenme. Ahí está, chicas. Miren. Ponemos pegamento aquí en esta parte del cuerpo. Ubicamos la bolita y nos queda así. Sinidad Rodríguez. Buenas tardes, Ivana. Me vine a seguirla por aquí. Muchas gracias, Ivana. A ti ya todas. Dice por acá. Dice. Ay, se me fue. Dice. Me gusta para hacerla de cuerpo completo y pegarla a una tutsi grande llena de dulces. Perfecta. Perfecta, chicas. Ahorita todo lo que sea llamativo, todo lo que sea de niños, va a venderse. Miren, ahí está el cuerpo. Vamos a hacerle ahora su cuello. Tijerita, tijerita. Ahí está. Vamos a hacer su cuello, chicas. Y para eso vamos a estar cortando esta, que será una tira de 2 centímetros. Y vamos a irla enrollando. Gracias, chicas, por estar aquí, Melena. Qué hermosa. Ahorita van a ver, chicas. Miren. Y la vamos probando. Aquí está. Ahí queda perfecta. Vamos a cortar el exceso. Cerramos este cuello. Gracias, Daniela. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, chicas. Somos 192. Gracias por eso. No ha cerrado bien. Y yo ya lo quiero pegar. Ahí está. Ahora sí. Lo llevamos aquí, chicas. Y lo pegamos, pero dejando una pequeña parte por fuera. Ay, ya se me metió mucho. Con que quede medio centímetro por fuera. ¿Listo? El chiste es que aquí le va a dar firmeza a la parte del cuello a la hora de colocar la esferita. Y vamos a cortar este exceso. Porque si no le ponemos cuello, chicas, se va a hundir. O sea, no va a tener firmeza aquí. Y aquí ya la tiene por el cuello que le acabamos de hacer. Bueno, le cortamos esto plano, chicas. Porque a partir de aquí van a ir sus patitas. Pero quiero que pongan mucha atención. Vamos a hacer los zapatitos. Aquí ya los tenemos. Y yo creo que ya no va a tener una gran altura. De hecho, sí va a ser chaparrita, pero bien bonita. Bueno, le vamos a forrar estos zapatitos. Y los vamos a forrar de color blanco. Sí, los vamos a forrar de color blanco para hacerle los adornos de otro color. ¿Sale? Ya tengo el blanco aquí en el suelo, chicas. Ya se arrastró todo el pobrecito. Pero bueno, vamos a crear otro blanco. Miren. Aquí está. Vamos a cortar dos pedazos más grandes que los propios zapatitos para empezarlos a forrar. Vamos a tomar un botecito que nos permita cerrarlo y recargarnos ahí. ¡Qué hermoso circo! Gracias, chiquitas. Ahí está. Muy agradecida con nuestra amiga Jenny Fernández por haberme invitado, por ver nombrecitos nuevos. Y ojalá y les esté gustando mucho mi proyecto. Azucena, hola, buenas tardes. Yo estoy haciendo el tenis, pero mi pistola de silicón se me descompuso. No, chicas. Eso es casi, casi como darse un tiro para una juguera. No es cierto, chiquita. Este, te podría decir, ve y cómprate otra, pero pues si no tienes, ¿verdad? ¿De dónde? Pero, este, pues si no vas a tener que utilizarlo. No, es que para termoformar necesitamos el silicón. Pues ojalá puedas solucionarlo, chiquita. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Compartido. Muchas gracias, Cecilia Hernández. Hola. Silvia, Silvia Saray. Qué preciosa. Gracias, chicas. Miren, ahí está. Forrada ya. Forrado ya su zapatito. Y vamos a hacer para ella lo siguiente. Así como el flequito que le hicimos a toda la base, así le vamos a hacer una orilla a este zapato. Porque no va a ser un zapato tan elaborado y ahorita van a ver. Aquí tenemos todavía este pedacito, miren. Vamos a cortar dos tiras. Delgaditas, chicas. Como de medio centímetro para hacer la suela. De nuestro zapato. Miren. Y vamos, chicas, a pegar sobre blanco. Aquí. Uno. Pedro, ¿quién sabe qué tanto está haciendo? Dice, los ceros de patrón hay de la raíz y quieren que les haga pero completo los patos en el botecito. Nunca he hecho un cuerpo chiquita. De hecho, por eso me animé a hacerlos de medio cuerpo, porque siento que no, es que no es tan fácil. Creo que con un huevo. Creo que con un huevo es con lo que puede sacar bien el cuerpo. Miren, vamos a cortar alrededor. Listo. Ahí está. ¿Sale? Y vamos a utilizar en esta ocasión un, 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 ¿qué color será? Un azul, no, porque es payasita, ¿verdad? Es que el rojo ya tiene mucho rojo. Y ya tiene mucho rojo la carpa también. Pues le vamos a hacer sus zapatos morales. ¿Sale? Miren esto. Esto es así de sencillo y fácil. ¿Cómo que vamos a sacar los dos zapatitos para ella? Muy sencillos. Miren qué bonito, ¿eh? Fíjense bien. Vamos a hacer un tipo tenis. Y digo tenis tipo porque tampoco es un tenis. Es un zapatito de payaso. Ahí está, chicas. Yo les voy a dejar esto marcado. Ustedes ni sufran. ¿Sale? Miren. Hay que redondear bien estas puntas. Vamos a poner aquí este alrededor. Y vamos a llevarlo por alrededor de mi zapato. Dándome cuenta que estas dos, estas dos puntas, chicas, coincidan. Que queden como derechas, miren. Ya que está así, chicas, quitamos el dedo de aquí y metemos pegamento acá y regresamos. Cuando esta parte, este, ya haya quedado pegado, con toda la confianza van a poder soltar el resto y llenarlo de pegamento por la parte de abajo. Para regresarlo no estiren, chicas. Así hasta donde dé ahí. Y tenemos hasta ahorita nuestro zapatito así. Ahora vamos a hacerlo con este. Primero lo ponemos. Como dicen por ahí, lo presentamos. Lo presentamos y ya cuando veamos que ahí queremos pegar, pues entonces lo pegamos. Ahí está, chicas. Soltamos de un lado. Metemos pegamento. Pegamos. Y ahora sí de este lado. Por aquí. Ahí va. ¿Sale? Este es el momento donde vamos a pegar la suela, miren. Vámonos por el talón, por todo alrededor de nuestro zapatito. Y vamos a ir pegando esta suela. Esta es una payasita no colorida, muy colorida, chicas. Miren. Ahí está. Y terminamos de llevar por todo alrededor. Ahí está. Cortamos el exceso. Y hasta ahí va así nuestro zapatito. Haremos lo mismo con este. Fieltro manía. Buenas tardes. Perdón, aquí llegando tarde, pero segura. Bienvenida, Fieltro manía. Gracias por estar por aquí. Ahí está. Edida Larcón. Vamos a hacer lo mismo con este, miren. Por todo alrededor. Ahí está. Y. Por aquí. Listo. Ahora, chicas. Para pronto. Vamos a hacerle también. Sus. Sus lengüetas blancas. Ahorita van a ver. Sus lengüetas blancas. Así, chicas. Vamos a poner pegamento aquí. A partir de donde está lo morado, miren. Y ahí vamos a ubicar esta que será la lengüeta de este zapato. Oh. No se quiere quedar. ¿Cómo la ven? Que como la ven. Ahí está. Y la otra también. Al otro zapatito. Ponga un poquito de pegamento nada más. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer para el broche del medio? Pues este mismo. Pero lo vamos a cortar más grueso, como de un centímetro. Ahí está. Vamos a poner pegamento por aquí. Llevamos esta tira y la cruzamos por acá. ¿Sale? Ahí está. Y ahora este. Ponemos por aquí. Ponemos la cintita. Y la cruzamos por aquí. ¿Listo? Bueno. Muy bien, chicas. Ahora vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a rebajar un poquito esta plantilla que me quedó muy alta. Este ustedes no lo tienen. ¿Sale? Lo mismo haremos con esta que no se deja agarrar. Lo mismo haremos con esta. Así, siguiendo el mismo corte redondo. Ahí está. Quitamos los excesos y ya tenemos los zapatos. ¿Sale? Vámonos ahora para acabar pronto con el cuerpo. Por lo tanto, le vamos a hacer un par de piernas. Y este par de piernas, chicas, las queremos gorditas porque ya es chaparrita. Las queremos regorditas y las queremos chaparritas. No queremos una focucha flaca y larga como las que siempre hacemos. Esta vez no, chicas. Esta vez nuestras piernas están midiendo. Regularmente miden 12. Esta vez están midiendo 8.5. ¿Sale? Vamos a enrollar, 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 enrollar. Y cerramos. Yo la busqué. Hay varios muy hermosos. Liliana Espina, buena tarde. ¿A quién buscaste, chiquita? Hay varios muy hermosos. Dice, mis... ¿Vieron la clase de reduceres de pato y donald y de... Yo la busqué y hay varios muy hermosos. Ah, miren, pues vayanse a buscar pato, donald, fofucho. O donald y deis y fofucho. Así con esa descripción. Y en Google seguramente te van a aparecer muchas ideas, corazón. Ahí está. ¿Sale? Esta vez, nuestra payasa va a llevar la pata pelona. Y ahorita van a ver por qué. Porque le vamos a hacer una minifalda. Y esa es la moda. ¿Sale? Miren, ahí está. Vamos a ubicar las piernitas, chicas. Poniendo pegamento instantáneo aquí en esta parte de adentro. Y ahí vamos a ubicar que nuestra piernita lleve su unión en la parte de atrás. Ahí está. Ahí está. Y pegamos la otra de la misma, de la misma manera. Solamente pegamento aquí adentro del zapatito. Verificamos que la unión quede hacia atrás y pegamos nuestra piernita. Ahorita le vamos a meter palitos, ¿eh? Claro que sí. Listo. ¿Sale? Ahora vamos a llevarlas al cuerpo. Miren, al final no queda tan alta como pueden ver. ¿Sale? Queda bastante hermoso. Vamos ahora sí, traer dos palitos de banderilla. Y como ya están nuestras piernitas, pero de pronto se van para atrás o para adelante, metemos nuestro palito, la ponemos en la posición que queremos y la metemos. Ahí ya entró la bolita del zapato, cortamos y lo mismo vamos a hacer con ella. Ahí está. Metemos y cortamos. ¿Listo? Miren. Vamos a hacer esto. Las vamos a pegar así. Vamos a tener nuestro cuerpecito y vamos a hacer dos hoyitos aquí, chicas. Con nuestra propia pistola. Vamos a meterle más silicón y vamos a llevarlas a pegar al cuerpo. ¿Sale? Miren, vamos a poner suficiente pegamento, por no decir mucho, 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 mucho. Así en silicón, arriba de la patita. Miren. Mucho, chicas. Aunque chorre no se va a ver. La falda ahorita nos va a tapar sin perfecciones. ¿Sale? Así. Y vamos a colocar la primera piernita de manera derecha y la segunda piernita la vamos a meter de lado, chicas. De lado. Para que quede pegadita. Así que voy a hacer, chicas, para que quede en esta posición. De una vez pongo pegamento aquí en la punta de un zapatito y le pego el talón del otro. Miren. Aquí puse pegamento. Las piernas son del mismo tamaño. Bueno, ya nada más cambié la posición a la hora de meterlas. ¿Ya vieron? Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicas? Bueno, pues esperar porque este cuerpo deberá quedar de frente, así como este zapato. De frente, chicas. Entonces, vamos a verlo que quede muy derechito. Y vamos a dejarlo así sin moverse hasta que se seque bien para hacer ahora la parte de arriba de su ropa y terminamos. ¿Sale? Gracias, chicas. Vamos a esperar a que seque y vamos a empezar a hacer un corte de muchos círculos. Muchos círculos, muchos círculos, pero de diferentes colores. Vamos a estar utilizando color rojo, los colores que lleva el pelo. Color rojo, color morado, color amarillo, naranja y verde. ¿Ok? ¿Listo? Bueno. ¿Dónde están todos esos colores? Vamos a traerlo. Dijimos rojo, dijimos verde. ¿Qué verde es? Verde limón. Dijimos también azul. Dijimos también que vamos a utilizar amarillo que ya tenemos allá. Morado que también ya tenemos por allá. Y naranja. ¿Vale? Estos son los colores que estaremos utilizando para la faldita de nuestra payasita. ¿Sale y vale? ¿Sale y vale? Bueno, chicas. Pues yo voy a estar cortando círculos y les voy a decir de qué tamaño. Vamos a tomar una esfera del número cinco, chicas. Cinco. Y la vamos a partir a la mitad. Vamos a partir esta esferita a la mitad para que de ahí nos guiemos para cortar todos nuestros círculos. Esta esferita del número cinco que yo la veo más grande de lo que se supone que es. A mí se me hace que me dieron otro número. A ver, esperen. Dice... No, sí, dice que es del cinco. Wow. Más bien ya no tengo este sentido de proporción. Y miren, así se van a ir por aquí cortando sus círculos. Y esto es lo que van a usar como base. Y vamos a utilizar todos estos círculos doblados en cuatro. Porque con esto vamos a hacer su faldón. ¿Sale? Vamos a cortar, chicas, dos de cada color. Y si necesitamos más, pues ahorita cortamos más. Pero por lo pronto vamos a utilizar dos de cada color. Ya tenemos los dos amarillos. Vamos ahora a cortar los dos de color rojo. Vamos a ver si los podemos cortar de un solo corte. Yo creo que sí, no tengo problema. Miren, dos rojos. Dijimos también que vamos a usar dos color naranja. Hola, mis. ¿Cómo estás? VX Ruano, Mónica Leo, Terrezón. Hermosa payasita. Y allá atrás está ya su circo, chicas. Allá atrás ya está su carpa. Ahí están las dos naranjas. Ahora vamos a usar dos azules. Este azul viene bien grueso, chicas. Pero bien grueso. Miren. Miren. Ahí está. Y nos faltan los verdes. Los verdes para esta payasita. Vamos a ver si es suficiente. Yo no creo. Pero así no cortamos de más. Y así vamos cortando solo lo que nos haga falta. Hola, mis. ¿Cómo están? Belkin. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué voy a hacer, chicas? Voy a doblar todos estos en cuatro. Así. Y así los voy a pegar. ¿Sale? Pero ¿cómo voy a hacer, chicas? Bueno. Vamos a pegar aquí tantito. Un puntito de pegamento. Y otro puntito aquí para que doble así. No queremos que cierre por completo. Ni esto. Ni esto. Así queremos nuestras piezas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque las vamos a llevar a pegar aquí. Pero vamos a doblarlas primero. Miren. Primero en el centro. Doblamos como una quesadilla. Luego en el centro. Y doblamos como una crepa. Y que ahí se quede pegado. ¿Sale? Buenas tardes. Hola, Adriana. Adriana y Elizabeth. A ver, le faltan los morados. Ok. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Y acá está el morado. Gracias, chicas. Por eso me encantan. Por eso las amo, chicas. Porque ustedes siempre están al pendiente. Y miren, lo que a mí se me va, ustedes lo agarran al aire. Y eso es de agradecerse. Aquí están. Pues vámonos precisamente con los morados. Puntito en medio. Puntito en medio. Y cerramos. Obviamente vamos a cerrar de donde le pusimos el puntito. Gracias, Pati González. Muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno. Sobre todo porque eso quiere decir que me entienden. Y tan lo sé, chicas, que cuando yo veo sus trabajos es cuando uno se da cuenta de que sí lo expliqué bien. Porque ustedes lo están haciendo perfecto. Estoy ansiosa porque estás ansiosa, corazón. Azucena, qué hermosa está quedando. Gracias, chiquitas. Miren. Es una forma diferente de hacer una fallita. Ahorita van a ver qué cosa bella. Ahí vamos. Miren, este no quiere pegar de aquí. Pero tiene que pegar a la de fuerzas. O sea, no le vamos a pedir permiso. Si no con eso, con esto. Pero que pega, pega. Vamos a poner aquí un clip. Para los que nos den trabajo. Aquí, otro toquecito. Y como ya sabemos que no va a pegar, de una vez ponemos un toquecito de silicón y doblamos. Y por acá tenemos otro mini broche, miren. Ahora vámonos con este que yo creo que sí pega. Mientras se van secando los azules. Toquecito, doblamos, toquecito y doblamos. Le faltó lila. Mira, no, chicas. Es que en vez de lila puse el morado. Gracias. Vámonos. Ahora por acá. ¿Quién ya quiere ver cómo armamos esta chiquilla? ¿Quién? Aparte de la chica que está ansiosa. Este yo creo que también nos va a dar trabajo. Vamos a ver si estos ya pegaron. Miren, ya quedó pegadito. Ya quedó pegadito. Porque yo creo que vamos a usar estos, este, broches. Genial la payasita. Gracias. Ahí está. Ahí está. Y ponemos brochecito para que pegue. Solamente pellizcando ese puntito donde pusimos pegamento. Ahí está. Ahí está. Y pues sí, no pega. Vamos a brochecito. Solo nos faltan los amarillos, chicas. Yo también estoy emocionada. Miren. Ahí está. Otra vez, toquecito. Toquecito. Y ahí está. Vamos a ver. Bendecido día para todo el grupo. Y felicidades a ustedes. Sus trabajos simplemente hermosos. Gracias. Miren, no pegó. ¿Por qué? Porque la necia sabe que no pega y no pone. No pone silicón. A ver este. Pues obviamente tampoco. Y no, pues que que no, tampoco. Dios mío. Si creen que sí pegó, pero no. Vamos a ver. Vamos a empezar por todos los demás colores. Y dejamos hasta el final el rojo, chicas. Miren. Vamos aquí en su cinturita. A poner suficiente, si no mucho. Pegamento. Y vamos a empezar a pegar estas. Estas piecitas así. Paraditas. Una. No quiere, ¿verdad? Vamos a meter esta otra. Así, pegaditas, chicas. Ahí va. Luego aquí nos cabe perfectamente bien. Una. A ver, ya tenemos la naranja. Ya tenemos la verde. Vamos a meter la amarilla. Miren cómo va quedando esta falda. Una chiquifalda. Luego, es como un tutú, chicas. Luego vamos a meter la morada. Aquí. Vamos a meter muchas, chicas. Para que quede bien pompón. Bien pomposo este. Este proyecto. Vean. Ahora vamos a meter la azul. ¿Ya vieron por qué tiene que tener esa forma? Mis, regálemela. Por favor, voy por ella. Te la hago, güera. Con mucho gusto y te la regalo. Pero este es un pedido. No te voy a engañar. Y lo tengo que entregar mañana. Por eso aproveché mi clase. Miren, aquí ya sabemos que el rojo no va a pegar, ¿verdad? Así que le vamos a meter toquecito de silicón. Y vamos a cuidar que no se mueva. Ahora vamos a regresarnos a los colores. Y vamos a empezar otra vez por el naranja. Ahí está. Miren, y así es como va nuestra faldita hasta el momento. Naranja. Ahora dijimos que verde. Mi pobre brocha ya, chicas. Ya está dando ahora sí. Ahora sí las últimas. Ya tenemos aquí el verde. Vamos a meter el amarillo. Ahí está. Que pegue muy bien. No quiere pegar. Está de rebelde. Me espero unos segundos. Hola, mi bebé Luis ya no. Y que no entiendo. No entendí, corazón. Ahora va el morado. No, ya mi brocha ya no da. Va el morado. Y de nuevo va el azul. Y por último cerramos de nuevo con el rojo. Espero que estos peguen. Ahí está. Y vámonos a poner en esta parte que le falta el rojo. Miren, aquí me espero. Los voy a recorrer un poquito y yo creo que voy a hacer otro. Otro más. Yo creo que en color. Vamos a meterle el verde. No, el amarillo. Miren, aquí le hace falta. Un amarillo. Y recuerden que para que corten rápido sus círculos y todos del mismo tamaño. Agarren bolitas, miren, de diferentes tamaños partanlas a la mitad. Y ahí guíense, chicas. Porque como la tijera ya no va a pasar de ahí. Sí les van a quedar todos iguales. Vamos a doblarlo. Miren. Y luego mitad. Ahí está. Miren ya cómo está la pobre brocha. Déjenme limpiarla. Esto pasa, chicas, cuando trabajamos rápido y metemos y sacamos al aventón. Miren, aquí en este hueco va a alcanzar perfectamente este amarillo. Ahí está. Ya me quedé por ahí pegada. Miren cómo ha quedado esta faldita. ¿Qué les parece? Qué buen tip. Gracias, chiquita. Bueno. Ella, chicas, va a llevar una blusa cortita. Pero en esta ocasión simple y sencillamente le vamos a hacer una blusa blanca. Para amortiguar tantos colores y combine con el, este, con el zapatín. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer una blanca. Ya no tenemos. O sea, la podemos hacer rosa como hoy. No, porque no lleva colores pastos. No me hagan caso. Por Lorenzo. Estoy buscando los blancos. Aguanten. No sé dónde están mis blancos. Acá hay una. Y le vamos a pegar una estrella en medio. Acuérdense que queremos su blusa cortita. Como si fuera una ombliguera, chicas. Aquí le vamos a hacer un pequeño cuellito. Y yo si la pongo así no va a quedar como ombliguera. Y la quiero más cortita. Bien. Así. Así la quiero. Vamos a meter pegamento aquí en su cuello. A centrar muy bien. Y por acá. Miren. Vamos a meter más pegamento. Y por aquí cerramos. Vamos a esperar a que esto pegue. Ahí quedó. Ahora vamos a traer esta parte que todavía nos queda. Y vamos a cortar una tira delgadita, delgadita. Y se la vamos a pegar aquí en la orillita de esta blusa. Por toda la orillita, chicas. Vámonos por toda la orillita. Ahí está. Miren. Sale. Vamos a ponerle de una vez su cabeza. Ya con sus bra... Ay, guau. Ahí ya sí le vamos a meter un palito, chicas. ¿Por qué? Porque si no le metemos un palito, como no va a ir en estuche. Puede que me la descabecen antes de tiempo. Miren. Ya tiene un palito aquí. Y con la punta de mi pistola vamos a hacer un rayito por acá. Justo aquí le dejamos caer silicón. Y antes de llevarla al cuerpo, ponemos pegamento. Tiene que ver de frente, chicas. ¿Por qué? Porque está de frente ella. Miren. Ahí está. Por último, vamos a hacer sus manos. Y nos vamos. Estas manos, chicas de ella, van a llevar las manitas en color blanco. ¿Por qué? Porque ella es una payasita y lleva guantes. Entonces, le vamos a hacer sus manos blancas. Y las vamos a hacer parecer unos guantes. Salí, ¿vale? Ahí están las dos manitas ya recortadas. Y nos vamos a hacer sus brazos. Acuérdense que tampoco la tenemos flaca de los brazos, pero tampoco la tenemos enorme. Entonces, unos brazos regorditos será suficiente. Vamos a empezar a enrollar. Ahí está. Y vamos a cerrar con este, miren. A la mano. Gracias, María Hernández. Gracias, Laura Molina. Chicas, llegamos a 240. Les agradezco mucho, mucho, mucho su presencia. Les invito de verdad cordialmente a seguir festejando con creaciones y detalles JF. Porque me imagino que va a haber más artesanas dando clases. Entonces, yo les invito a que sigan participando por aquí. Les regalen un like a esta página hermosa. Y puedan seguir viendo todos esos proyectos. Que seguramente muchas van a tener gratis para ustedes. Muchas los van a tener con dinámica. Pero, chicas, siempre algo diferente. Entonces, siempre aprendemos algo nuevo y eso es lo que hay que aprovechar. Ahí está mi bracito, chicas. Les voy a pegar a cada uno. Le voy a pegar su manita y le voy a hacer su guante antes de llevarlo al cuerpo. Miren. Ahí está la manita. Una. Ahora una manita por acá. Y vamos a tomar una tira blanca para formar la parte de arriba de su bracito. Que será o deberá ser el guante. Y saben que, chicas, estoy feliz. Pero feliz porque este proyecto nunca lo había hecho. Está surgiendo a partir de una idea que me dio el cliente. Que aunque me dijo, no la quiero igual, pero la idea es esta. Entonces, le variamos un poco. No tanto a la carpa, sino a la payasita. Y yo espero, chicas, y ahí les estaré contando el resultado que tengo con mi cliente. ¿Sale? Lo voy a entregar mañana. La voy a entregar mañana, más bien. Y, de hecho, me pidieron otra. Este, algo también parecido en payasita. Y le voy a enseñar esta propuesta. Porque si le gusta, chicas, ustedes saben que una vez haciendo una pieza, ya las demás, chicas, nos salen peor rapidito. Y, aparte, pues, voy a sacar los moldes. Entonces, me sería muy fácil. Me encantaría que le gustara. Para ver qué pasa. Vamos a poner silicón. Y ponemos también. Esta tira, chicas, es de un centímetro. Y esto es para que su mano se vea como si fuera un guante de la parte de abajo. Acuérdense que vamos a perforar ahorita una estrellita que le vamos a estar poniendo en su playerita. ¿Sale? Miren. Ahí está nuestra payasita. Y ella muy dinámica. Miren, en posición casi casi de gimnasta. Y ahí está. Una para arriba. Y una para abajo. Y lo más importante, chicas, está gratis para todas ustedes. Mis, espero los moldes. Claro que sí, América. Miren. Vamos a tener nuestra perforadora de estrella. Que, de hecho, ya la teníamos aquí. Y, pues, bueno. Vamos a aprovechar. Aquí tenemos este de colores. Y, pues, aunque no va a abarcar todos los colores, vamos a que abarque. A ver, pues, rojo y morado. Rojo y morado. Y vamos a ponerla en posición para que agarre mitad y mitad. Ahí está. Nos sale. Y la vamos a colocar en esta parte central de su blusita. Vamos a traer nuestro proyecto, chicas. Vamos a estar pegando. Ay, quedó bien bellita. Vamos a estarla pegando por aquí. Vamos a ponerle suficiente silicón. Suficiente. Y nos vamos a quedar por aquí unos minutitos. Un minutito, esperando a que pegue. Ya si ustedes quieren adornar con estrellitas de colores el piso, sin problema alguno, chicas. Yo, la verdad, creo que quedó genial. Y en este caso, sí, chicas. Mientras más colores, más bonito. ¿Qué les pareció nuestro proyecto de hoy? Tenemos un dulcero de carpa con su payasita. Miren. Pues ahí estuvo. ¿Qué les parece, chicas? ¿Quién se va a animar a hacerlo? ¿Quién se va a animar a hacer este dulcero, chicas? Ahí está, Rosana Elizabeth. Pues, bueno, a nuestra amiga Jenny, pues, una felicitación de antemano por su aniversario. No es fácil llegar a tres años. Y ella lo está logrando, chicas. Entonces, una fuerte felicitación para nuestra amiga Jenny. Jenny Fernández. No. Sí, Jenny Fernández. Claro que sí. Y, pues, muchas gracias por la invitación. Esperamos y te deseamos muchos, muchos más años de éxito. Una página linda como la tuya. Pues, mira, ya llegó a tres años. Eso quiere decir que estás triunfando, chiquita. Te deseamos muchos más triunfos. Muchos más años. Mucha salud para que disfrutes lo que tienes. Y, pues, por aquí me quedo. Este fue mi proyecto. Y yo les estaré subiendo el día de hoy. No les digo que horas ahorita me voy a parar a cocinar. Pero, eh, yo hoy hago los moldes y los subo. También tengo que hacer los de la cochinita que hice ayer. Por las que ya la quieran, también ya los voy a tener disponibles hoy mismo. Sale, qué belleza. Gracias. Muchas felicidades. Hermosa clase. Huidobro. Hola, ¿cómo estás? Mari Martínez. Silvia Saray. Felicidades. Mil, mil, es de precioso. Gracias por esas estrellas. Muy bello. Marta Félix. Ana Santo. Huidobro. Gracias, chiquitas. Muchas gracias, chiquitas. Y chiquitas por estar aquí. Porque nos acompañan hombres y mujeres y niños. Así que, ojalá puedan reproducir este proyecto. Y cualquier duda, pues estamos por Cinti y sus fofuchas a sus órdenes, chicas. Muchas gracias. Y gracias por la invitación, chiquitas. No olviden darle like a esta página. Creaciones y detalles. JF. Muchas gracias. Bueno, Jenny, ya no te vi. Espero que estés ahí, que te haya gustado el proyecto. Y, pues, otra vez, un abrazo grande, grande, grande. ¿Sale? Aquí me falta una estrellita. Miren, le vamos a poner una estrellita ahorita aquí. Pero, además, vamos a ponérsela rápido porque si no, ya me conozco. Ya me conozco. Vamos a ponérsela rápido. Qué lindo le quedó. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Ahí está, miren. Ahí está la estrellita que nos hace falta en esta carpita roja. Vamos a ponerla por ahí. Todo el orden no importa. ¿Listo? De nuevo. Gracias, chicas. Ya no vi a Jenny. Ya no la vi, chicas. Si está por ahí, por favor, díganle que muchas gracias. Ya no la vi. A lo mejor tiene cosas que hacer, ¿verdad? Imagínense todo el día aquí. No avanza. Gracias, Jenny. Bye, chicas. Y gracias a todas. Gracias.